Muchas gracias a todos por venir a esta cuarta sesión de Metadecidine Lab, que bueno, para las personas que me hayáis venido por primera vez, que cada vez son menos porque somos una familia ya muy recurrente. Es una serie de jornadas en las cuales se plantean temas de investigación que son de interés porque tocan de manera directa, de manera transversal, de temas que influyen en la evolución de Decidine, no solo como un desarrollo de software, sino como una plataforma, como una comunidad social. Y a la hora de pensar esos futuros desarrollos, esas futuras ideas, esa evolución de la plataforma, tener bien mapeado qué personas trabajan aquellos temas que van a verse afectados por los siguientes pasos. Y en ese sentido nos parecía muy importante para esta cuarta sesión abordar el tema de las ontologías, y sobre todo las ontologías de datos para la participación democrática en Decidine. Entendiendo la ontología desde un punto de vista multidisciplinar y sobre todo interdisciplinar. Es decir, si estamos hablando de ontologías para la participación, nos parecía fundamental contar con personas que conozcan muy bien dinámicas de participación ciudadana, y que ello nos permita ver qué ontologías de datos realmente permiten reflejar la complejidad de estos procesos, no solo en Barcelona, sino en diferentes lugares. También personas que vengan de Ciencias de la Computación, de Inteligencia Artificial, que permitan dar hincapié, dar cierto feedback sobre qué ontología nos permite generar buenos indicadores luego de la calidad democrática de estos procesos, o cómo poder computar métricas de deliberación o métricas en definitiva de calidad de los procesos que están corriendo. Y también, evidentemente, para la... ¿Cojo de aquí? Vale. Y luego, evidentemente, como todo esto se ha de implementar a través de código informático, personas que sean expertas en Open Data y personas que sean expertas en plataformas de gobierno abierto, para ver cuáles son las mejores estrategias para poder implementar este balance entre la complejidad de la participación y la posibilidad de poder extraer conocimiento de estas ontologías. Entonces, como vamos un poco justo de tiempo, creo que vamos a empezar primero con Xavier, introduciendo un poco la ontología que hay en Decidim y un poco las ideas que recoge, para luego dar paso al resto de ponentes. Muy bien, bueno, bienvenidas, bienvengudas, bienvenguts. Esta palabra ontología, que no significa ni un tipo de cáncer, ni un tipo de aparato de dentista especial, viene del griego ontos y logos. Ontos significa el ser, lo que hay, lo que se muestra. Y logos, pues, viene la lógica, la razón, la estructura que muestra la naturaleza. Y, bueno, pues, desde Aristóteles hasta Descartes, pues, fue la ocupación principal de la filosofía, ¿no? Sistematizar la realidad con una estructura lógica, comprensible, que se mostraba en la naturaleza. Uno de los resultados de todos esos esfuerzos ontológicos fue, por ejemplo, pues toda la clasificación y la taxonomía que hay de animales y plantas, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una disciplina bastante fructífera en muchos aspectos, pero empezó a recibir cachetazos ya a partir de Kant hasta Heidegger, guantazos de todo tipo, era un término moribundo, hasta que recibió una inyección de supervitaminas por parte de la informática. Recientemente, bueno, pues, las ontologías se han reavivado porque, más como concepto de estructura de datos, como comentaba Pablo, que, básicamente, si tenemos un texto, por ejemplo, en la Wikipedia, que es una de las iniciativas parecidas al Decidime, en el sentido de que es una organización abierta y democrática que trabaja con software libre para ofrecer un servicio digital abierto y colaborativo, uno de los intentos más interesantes de aplicar ontologías a la web ha sido, en la Wikipedia, poder estructurar todo el conocimiento con una ontología. Una ontología que puede ser, cada vez que alguien, por ejemplo, en la biografía de una persona, se introduce la variable de la profesión, por ejemplo, pues, si es de profesión periodista, pues, es un tipo de profesión de los medios de comunicación, que, a su vez, bueno, se estructura toda la información, si es periodista deportivo, pues, es primero trabajador, luego trabajador de un medio, luego periodista, y dentro de periodista la categoría deportes, y ahí se podría ya, incluso dentro de los deportes, pues, especializar más. Esto nos permite hacer cosas interesantes desde el punto de vista informático, que es preguntarle a la Wikipedia o cualquier otra plataforma digital, se le puede hacer preguntas. ¿Cuántos periodistas deportivos hay? Porque, como está todo estructurado ya en el propio texto, pues, ese tipo de interrogación informática puede recibir una respuesta automática, porque toda la información está estructurada. Si no la tuviéramos estructurada, haría falta, que es otra de las... Bueno, en otro seminario hablaremos de la inteligencia artificial, haría falta que una inteligencia artificial leyera todos los artículos de la Wikipedia y creara esa clasificación. Pero es mucho más interesante poder estructurar la información ya de partida. En realidad, cuando se diseña un sistema informático, todo esto hay que hacerlo igual. Y es una de las cosas con las que nos hemos encontrado en el proyecto de Decidim. Antes de eso, me gustaría subrayar que aquí hay una propuesta que también intenta semantizar un poquito y estructurar los tipos de notas que se toman. Y os invito a todas las que... Bueno, a veces a mí me servía en la Icastola, en el cole, soy vasco, a tomar apuntes para seguir mejor lo que estaba explicando alguien, ¿no? Y lo podemos hacer de manera colaborativa, entrando en esta dirección, pad.lamareadebits.org.p.labmetadecidim4. Bueno, ahí tomaremos notas de manera colaborativa y podéis seguir un poco la estructura que hay ahí para tener unos apuntes de clase, digamos, colectivos. En todo caso, sigo un poco con la introducción. Lo que, cuando las ontologías se revitalizan por su potencial uso informático, pues nos hacen también, nos obligan a sistematizar mejor los servicios digitales, los contenidos de esos servicios y permiten también, como decía antes, pues toda una serie de tratamientos automatizados. Como decía también, esto no es raro en el mundo de la informática. Cuando te pones a programar, la arquitectura del Decidim ya tiene unos compromisos o unas decisiones que ha tomado en cómo se divide la participación. Y desde el equipo Decidim, uno de los retos más estimulantes a los que nos enfrentamos desde el principio fue que, estando inmersos en la capa política y administrativa, pues el comisionado de participación, la regiduría de participación, luego ya una serie de direcciones, la de democracia activa, la de acción comunitaria y la de innovación democrática, que es donde trabajamos el Decidim, pues había ya una serie de entidades que teníamos que respetar. Existían los procesos de participación, existían los órganos de participación, la ciudadanía estaba acostumbrada a hacer una serie de interacciones con el ayuntamiento, por ejemplo, quejarse o proponer cosas. Y tuvimos que sistematizar todo eso. La sistematización más sofística que tenemos hasta ahora son dos. Una se la debemos a Fernando Pindado, el comisionado de participación, que ha elaborado participativamente, además como resultado de todo un proceso de participación, el reglamento de participación. Y la otra es el Decidim, que hemos ido un poco a la par, adaptándonos mutuamente, digamos, para construir todo un paisaje de la participación. Ahí, bueno, hay términos jurídicos, en realidad, si os fijáis, los dos tienen en común que se basan en códigos. El código jurídico, que estructura, y casi desde el punto de vista más hacker, nos gusta decir que programan a la sociedad, porque sancionan un tipo de cosas, permiten hacer otras cosas, hace que la máquina administrativa acepte una serie de resultados, con una serie de protocolos, es bastante parecido a programar. Y, desde el otro lado, la parte informática. Lo que pasa es que en la parte informática, a diferencia de las instituciones, o los jueces, los abogados, los secretarios, los interventores del ayuntamiento, todas las figuras que garantizan la buena ejecución de un reglamento, las máquinas no perdonan, los seres humanos, bueno, perdonar, no perdonan la ambigüedad. Los seres humanos, bueno, cuando redactamos un reglamento, pues está abierto a interpretación. Tanto es así, que con el reglamento vigente, no todavía el nuevo, ¿de qué año es, Fernando? Del 2002, del 2002 hasta hoy, no ha tenido cabida, a pesar de que el reglamento lo recogía, ninguna iniciativa ciudadana, hasta que una nueva interpretación y una nueva, bueno, protocolización de ese proceso le ha dado cabida, a pesar de que estuviera en el reglamento. Entonces, lo que le pasa a los reglamentos es eso, que están en manos de una interpretación de seres humanos que pueden tener mayor o menor apertura en un caso o en otro, pueden interpretar las cosas de una manera u otra, y el texto es inevitablemente un poco ambiguo, porque el lenguaje humano lo es. Pero el lenguaje máquina no. A un ordenador no le puedes dar nada de ambigüedad. O ejecuta algo o no lo ejecuta. Son todo puertas lógicas y a esa escala electrónica ahí no cabe la ambigüedad, excepto cuando metes los dedos en el enchufe, que puede pasar cualquier cosa, pues el resto de la electrónica, especialmente la de los ordenadores, está perfectamente estructurada y no cabe ningún tipo de ambigüedad. Cuando le das a un botón tiene que pasar algo o no pasa nada, pero no puede pasar algo intermedio y no hay ningún ser humano que pueda interpretar eso. Entonces, en el equipo de SIDIM lo que nos pasó es que cuando empezamos a desarrollar la plataforma de SIDIM empezamos a hacer ontología de la participación, empezamos a tener que dividir. ¿Y qué es un proceso de participación? ¿Y en qué tipo de cosas se divide? ¿Y cómo interactúa la gente en esas divisiones? ¿Y qué poder tiene la gente? ¿De qué tipo? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo se suma o se resta o se multiplica? ¿Quién puede actuar sobre una propuesta? ¿De qué manera? Pues todas esas decisiones las tuvimos que tomar en diálogo y participativo con otras personas, otros técnicos de ayuntamiento, políticos, ciudadanía también, que habéis estado reuniéndonos y colaborando con el equipo de SIDIM. Y lo que os voy a contar ahora es un poco a dónde hemos llegado. De todos esos debates que hemos tenido y de todos esos diseños que luego se han plasmado en código informático, pues lo que hemos ido es trayendo como abstracciones útiles para sistematizar la participación. Bueno, desde el punto de vista... Básicamente voy a explicar este esquema y otro más, pero desde el punto de vista de la... Que ya es bastante, aquí está metido prácticamente todo. Desde el punto de vista de una ciudadana que se acerca al de SIDIM o se acerca a entender y poder participar de la democracia municipal, la primera división que existe en cualquier tipo de organización democrática, en cualquier tipo... Y voy a hacer una matización, porque yo vengo mucho al momento asambleario donde no existe esta división, pero en realidad bastaría con colapsar la parte de arriba y la de abajo. ¿Cuál es la parte de arriba y la de abajo? Bueno, pues los de abajo, el 99%, el 1%, el gobierno, unos pocos que ejercen el poder y la responsabilidad de lo público, del dinero público, de las instituciones. Y abajo, pues estamos todas las demás. Algunos oscilamos arriba y abajo, porque nuestra vida implica tener cierta relación con el gobierno. Pero desde el punto de vista de la ciudadanía, que estaría aquí a la base de la sociedad, que aquí está la soberanía popular, reside aquí. Lo que pasa es que votamos una vez cada cuatro años y trasladamos esa soberanía a un equipo de gobierno. Bueno, la participación de Pars Capere, tomar parte, es un tipo de democracia en la que se invita y la ciudadanía recupera el poder que se le asigna por la Constitución, por legitimidad también social e histórica, que es un trozo igual por cada persona. Esto es el fundamento de la democracia, que todas tenemos capacidad de gobernarnos. Lo que pasa es que, además de ceder, delegar ese poder sobre una serie de partidos políticos o personas que se presentan a las elecciones, a través de la democracia participativa podemos ejercer ese poder en diferentes niveles, de diferentes espacios y mecanismos. Bueno, una cosa que puede hacer la ciudadanía... Bueno, los tipos de flechas indican dos tipos, dos grandes categorías. Una es la creación de algo, de un debate, o la participación. Creación, tienes un poder más grande porque puedes convocar, puedes hacer un llamamiento y puedes abrir ese espacio de participación. Y la participación puede ser más puntual. Bueno, pues yo participo, contribuyo con algo, puedo votar, puedo dar una idea, puedo hacer un comentario, deliberar, otro tipo de... Entonces, los debates, pues los puede abrir un gobierno o los podría abrir la ciudadanía, esto es posible en la plataforma, y participar, pues podría participar cualquiera. Hemos tenido entidades de debate en las que, por ejemplo, el debate lo abría el gobierno con el plan de actuación municipal y decidía poner en el foco a un político, una regidora, la alcaldesa y la gente le hacía preguntas. Se votaban las preguntas y el político o la política tenía el deber de contestar las preguntas más votadas, durante una hora, hasta que, bueno, se le acababa el tiempo, porque si no, aquello podía ser infinito, ¿no? Pero hay otros modelos de debate que se pueden abrir. Por ejemplo, la gente puede proponer debates y los debates que tengan más puntos o más apoyos, pues se hacen oficiales, digamos, y ahí ya la gente puede deliberar. Otra cosa que ahora mismo no incluye el Decidim, pero dentro de diseñar e imaginar el Decidim es importante, es que podría incorporar también el Pleno Municipal y las diferentes comisiones de gobierno. Esto, evidentemente, no la convoca, depende bastante del gobierno, participan, evidentemente, los políticos, los diferentes grupos municipales, pero la ciudadanía también podría tener formas de participar ahí, como, por ejemplo, proponer un punto del orden del día. Es una de las cosas que recoge el reglamento de participación. Luego, citas presenciales, que esto sería un tipo de encuentro. Las bolas suelen representar encuentros. Y pueden surgir por iniciativa ciudadana, nos encontramos en el bar y debatimos. O también se podrían formalizar y estructurar un poquito más dentro de la propia plataforma, que tiene esta funcionalidad, luego veremos el componente. Y aquí pasamos a una estructura más familiar para la gente que se ha movido en el mundo de la participación, que son procesos de participación. Un proceso de participación lo puede convocar un gobierno o lo puede impulsar y convocar la ciudadanía. También el nuevo reglamento de participación concibe que, por iniciativa ciudadana, se desencadene un proceso de participación. Ese proceso de participación puede ir incorporando propuestas, propuestas articuladas de una ley, propuestas de proyectos para presupuestos participativos, que es un tipo de proceso de participación que se está estandarizando mucho, propuestas para una política pública de Jen Grant, por ejemplo, qué tipo de actividades desean hacer, o puede ser también un tema de urbanismo, propuestas de qué tipo de equipamiento tiene que tener un parque, propuestas de todo tipo. Estas propuestas las puede proponer el equipo de gobierno. Un proceso de participación lo puede iniciar un equipo de gobierno en la ciudadanía, pero luego dentro de ese puede participar la ciudadanía o organizaciones sociales. No creemos que la ciudadanía sea una cosa plana y gris, con todos somos iguales, sino que tiene estructura y está articulada. Puede hacer una serie de propuestas. Estas propuestas pueden pasar por diferentes fases, diferentes modos, que luego exploraremos brevemente. Pueden recibir apoyos, que es una forma de impulsar una propuesta. No solamente hace esa propuesta, sino que puede recaudar votos, apoyos, smileys o otro tipo de expresión de la voluntad agregada que se sume. Pueden surgir propuestas de citas presenciales, luego lo veremos. Y esto puede dar lugar a resultados. Esos resultados los tiene, en algunos casos, los puede, los tiene que ejecutar un equipo de gobierno con el dinero público, con toda la maquinaria que pagamos y que hacemos posible. O podría, en un caso determinado, también aplicarse a un vecindario. Imaginaros que se desencadena un proceso de participación para que en una superilla los vecinos decían las normas de comportamiento en el espacio público común, que es dentro de esa superilla. Si se puede jugar a fútbol o no, lo que sea. También deberían ser esa ciudadanía quien ejecute y responda a ese resultado. Luego están los órganos, los órganos de participación. Bueno, una peculiaridad de los procesos de participación es que, como la misma palabra indica, un proceso tiene fases. Hay un desarrollo en el tiempo que concluye. Podría ser cíclico, es una cosa que hemos estado discutiendo y explorando últimamente, pero en principio, aunque fuera cíclico, tiene que tener unas fases y va transformándose. Mientras que un órgano tiene otra peculiaridad, que en lugar de tener un proceso con fases, en realidad tiene una periodicidad. Normalmente los órganos de todo tipo, no penséis solamente en el municipio, que puede ser una asociación, un sindicato, una cooperativa, pues el comité ejecutivo, como un órgano, se reúne cada X tiempo. Y en esa reunión periódica puede crear propuestas también, o convocar un proceso de participación, en fin, tiene una serie de características. Los órganos normalmente también tienen forma arborescente, tienen comisiones, grupos de trabajo, hay una asamblea general, una de área o de distrito, es lo que nosotros llamamos ámbitos, que sería la partición de los espacios de participación en áreas y en territorio y en temas. Y luego hay una serie de interacciones que son, en democracia, se han utilizado en diferentes contextos y que aquí la ley estatal nos limita mucho en esto, pero que son concebibles en este esquema, que una sería el referéndum, que lo propone la ciudadanía, lo convoca el gobierno y vuelve a pedir el voto de toda la ciudadanía, una consulta que la declara, la convoca el gobierno y la responde la ciudadanía, o un revocatorio que lo solicita la ciudadanía y podría revocar un cargo público. Bueno, esto es un posible mapeo de democracia participativa, de los diferentes mecanismos, de cómo operan, de cómo se resuelven. En el Decidim hemos tomado una serie de decisiones de tipo de arquitectura del software y que han ido en paralelo con debates sobre la ontología, porque había que tomar decisiones de cómo se dividía la base de datos, de cómo se llamaba una función o quién podía ejercer un derecho u otro. Y básicamente hemos llegado a la conclusión de que la participación se divide en espacios de participación y los espacios pueden ser iniciativas ciudadanas, procesos de participación, órganos de participación o consultas. Cuando digo consultas, aquí podríamos englobar las tres anteriores que podrían ser revocatorio, consultas y referéndum. Es toda llamada a la ciudadanía como un todo para que vote con un resultado que tenga un impacto. Ahí se puede dividir el tipo de impacto que tiene, si es vinculante, no vinculante, si es vinculante políticamente, si es vinculante jurídicamente. En fin, hay toda una serie de divisiones que no nos vamos a entretener demasiado. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa en cada uno de los espacios? Nosotros tenemos una serie de componentes, que son estos de aquí, que se pueden combinar, por eso se llaman componentes, en los diferentes espacios. Hay que hacer una separación conceptual importante, en la filosofía analítica es bastante común, entre type y token, pero en castellano sería entre la categoría de un espacio y una instancia concreta. Por ejemplo, una cosa son los procesos, y hay muchos, de tipo diferente, y otra es un proceso específico, un proceso concreto. Entonces, los componentes se combinan dentro de una instancia de un espacio. ¿Se entiende esto? En un proceso particular se combinan los componentes. Entonces, tomamos un proceso, por ejemplo, de presupuestos participativos, lo digo porque tiene una estructura que se va estandarizando más o menos, aunque hay mucho margen de innovación ahí, muchas familias de tipos de procesos de participación para presupuestos participativos, pero imaginemos que lo dividimos en diferentes fases. En una primera fase se anuncia el proceso. Entonces, para anunciar el proceso, se puede hacer un encuentro, una cita presencial, porque podría ser de tipo informativo, donde se invita a la ciudadanía y a los medios de comunicación, o sea que vaya a una rueda de prensa donde se va a explicar ese proceso. En una segunda fase, imaginemos que queremos hacer un diagnóstico, ¿cuáles son las necesidades? Vamos a hacer un proceso de presupuestos participativos para un distrito, tenemos que hacer, primero, analizar las necesidades que hay, que no están cubiertas y que requieren un presupuesto especial para realizar acciones, proyectos en ese espacio. Entonces, en esa segunda fase, podríamos meter una encuesta que responda a una serie de preguntas, podríamos hacer varios encuentros, esta vez ya no de tipo informativo, sino de tipo de diagnóstico, donde se puedan hacer dafos, donde se pueda pedir a la ciudadanía que presente sus casos de necesidades y carencias, etcétera, donde se pueda deliberar para decir, mira, yo tengo necesidad de pasármelo bien por la noche, pero otra persona tiene también necesidad de dormir. Y entonces, ahí, esos intereses en conflicto, es bueno que se encuentren físicamente para explicar la situación de cada uno. Quizás el adolescente que está deseando hacer un voto y una a estas seis de la mañana entienda que los señores que están sufriendo porque no pueden dormir por la noche, pues tienen también derecho a dormir y se busca, se puede encontrar un horario o lo que fuera. Una vez que se ha hecho un diagnóstico, pues igual se pueden abrir a propuestas, propuestas, una tercera fase, donde se combinan propuestas con encuentros o citas presenciales con la ciudadanía para, y luego se abren las votaciones para que las diferentes propuestas vayan sumando apoyos a la hora de ser evaluadas económicamente, después puede haber otro, también se pueden abrir los comentarios, este es otro componente, los comentarios, que se puede aplicar a cualquiera de los otros componentes, hay relaciones un poco más raras. Y finalmente puede darse el proceso de selección, una combinación entre el voto de la gente y un análisis jurídico-administrativo que analice la viabilidad de los proyectos que se han propuesto, se puede haber un sistema de voto que es bastante típico en presupuestos participativos, el componente de votaciones incluye diferentes modalidades de votar, se puede votar teniendo infinitos votos para repartir entre todos los proyectos o propuestas, se puede tener solo diez votos y tienes que seleccionar y priorizar, se puede tener voto ponderado y entrego diez votos a esto, tres a esto y me lo gasto, o el típico de los presupuestos participativos es que tengo todo un dinero que gastar, que sería el presupuesto destinado para ese proyecto y yo lo gasto en diferentes proyectos que tendrán un precio y un coste diferente. Y finalmente, que estrenamos, yo creo que ya mañana, el seguimiento, una vez que los resultados se han aceptado, se han destilado y se han fijado como resultados, pues hay un componente que permite a la ciudadanía hacer un seguimiento de la ejecución de todos esos resultados. Y bueno, muy brevemente, ya solamente por refrescar y decirlo de otra manera, tenemos ahora mismo cuatro tipos de objetos dentro del Decidim, objetos con los que se puede interactuar, que son debates, un debate, bueno, no recauda apoyos porque es un debate, no es resolutivo, simplemente se debate, propuestas, proyectos y resultados, todos se pueden combinar con el componente de comentarios, las propuestas tienen diferentes estados, se pueden crear y pueden ser creadas por el gobierno, por un encuentro, una cita presencial, por un individuo, por un colectivo, o podríamos encontrar otro tipo de agentes que sean capaces de crear propuestas. Una propuesta se puede relacionar con otras, porque temáticamente es parecida, se puede editar, estas son funcionalidades que hemos contratado y todavía no están disponibles en la plataforma, pero nos parece muy interesante ya incorporarlas en una antología. Para eso es muy importante un control de versiones, para que no me la jueguen, yo quiero votar algo, quiero ver qué cambios históricos ha tenido, a ver si me han puesto un no, donde ayer leí lo contrario. Estamos pensando en cómo hacer un sistema de enmiendas, que serían propuestas y contrapropuestas, y cómo deberían de interactuar. Se pueden fusionar diferentes propuestas en una, se pueden firmar las propuestas, es un tipo de acciones ya diferente aquí, que no tiene tanto que ver con la creación, todas este tipo de acciones entrarían en una especie de incubadora de propuestas, que facilite también la colaboración y la construcción colectiva de propuestas, y una vez que se ha creado firmemente una propuesta, pues ya se puede firmar, que es un tipo de interacción, que jurídicamente sería equivalente a recoger firmas en la calle para una iniciativa ciudadana, o se puede votar, o, bueno, aquí la votación habría de dos tipos, la que es, digamos, jurídicamente válida, con toda una serie de garantías de voto electrónico, o la que simplemente es una muestra de apoyo, que tendría menos garantías, y finalmente puede ser aceptada o rechazada, y entonces convertida en un resultado. Este proceso de aceptación o rechazo puede tener una modulación, o bien puede estar 100% en manos del equipo de gobierno, que en función de los votos decide si le ignora o no, o puede ser una combinación, o puede ser de manera directa, como en los ejemplos de democracia directa, pues un resultado directo de los votos que ha obtenido. Y voy terminando, realmente no me queda mucho. Tipos de agentes que interactúan en la plataforma son el gobierno a través de la figura del administrador de la plataforma, que es, bueno, pues como el que abre un proceso de participación, o lo diseña, o decide que hay un tipo de voto que se ejecuta u otro. Los encuentros, las citas presenciales, lo pongo como agente, esto es curioso, porque creo que hemos acertado en esto, y es porque cuando se realiza una cita presencial, ahí surge una especie de mente colectiva, y mente deliberativa, que no es la suma de todas las demás, porque si esas personas hubieran estado en casa, y hubieran votado de manera individual, no hubieran llegado a la misma conclusión que después de dos horas de deliberación en un espacio. Entonces, muchas veces lo que permite Decidim es que el resultado de una cita presencial sean una serie de propuestas, cuyo autor es esa mente colectiva que se reunió en esa cita, y tiene el apoyo y la categorización como originada en un encuentro. Pueden ser individuos, desde casa, con el ordenador, a título individual podéis hacer algo, pueden ser entidades o organizaciones, porque también están registradas en la plataforma, tienen que ser entidades o organizaciones que estén inscritas en el fichero de entidades, oficialmente reconocidas como asociación. También pueden crearse usuarios colectivos, que esa es otra modalidad. Hay otra entidad que son grupos de usuarios, grupos de usuarios que podrían tener permisos especiales, por ejemplo, los de un órgano, para tener permisos especiales en la plataforma de hacer alguna cosa u otra, o el órgano como un todo, que sería equivalente a los encuentros. Y ya está, creo que no me queda nada más. Así, los tipos de acciones que se pueden ejercer sobre esas entidades, tenemos objetos, sujetos y tipos de acciones. Y los tipos de acciones serían la creación, que ya mencioné antes, o la activación de espacios y componentes, la deliberación, la firma o el aval, el impulso a través de apoyos, el voto ya con garantías, la aceptación o rechazo y la ejecución de una propuesta. Y hasta aquí hemos llegado. A partir de aquí os hemos convocado, en realidad, para seguir avanzando colaborativamente y ver qué tipo de ontología podemos estabilizar, que sea útil desde el punto de vista del tratamiento informático para cosas como desarrollar un indicador de calidad democrática que se pueda ejecutar de manera automática en las diferentes instancias del Decidim. Es una idea. o también para crear escuela de alguna manera, porque ahora Barcelona con esta plataforma, pues sí que estamos viendo que otros ayuntamientos toman la plataforma y junto con ella adquieren una filosofía y una ontología de la participación, porque ya tienen toda estructura de alguna manera y, bueno, abriendo este camino, nos gustaría invitar a más gente para que no sea un grupo de frikis con ordenadores que les deciden cómo es la participación, que no ha sido así nunca, pero hoy queríamos hablar exclusivamente del tema de la ontología. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Xavi. Pues pasamos ya de frikis con ordenadores, con cariño, por supuesto, a la primera ponente de hoy, que será Mariana Ferrer, que, bueno, Mariana Ferrer es investigadora del grupo de investigación en comportamiento político de la Pompeu Fabra. De hecho, es la primera, a pesar de que las sesiones se iban celebrando, esta es la cuarta, la Pompeu Fabra, es la primera vez que tenemos una investigadora de esta universidad y, en concreto, ella se dedica a hacer análisis de cómo la ciudadanía percibe y actúa. También estudios de partidos políticos y, tras años de experiencia acumulada con esta investigación, cuentan con una base de datos muy importantes sobre opinión pública y resultados electorales. Y, por supuesto, también, fuera de la academia, bueno, dentro y fuera de la academia ha formado parte de campañas y colectivos y también como miembro del Comité de Garantías de Organizaciones Políticas, por lo cual, es un placer poder contar con su experiencia para entender un poco más sobre posibles ontologías de participación ciudadana. Vale, gracias. Bueno, a veure, primer de tot agrair al grup de l'App Decidim que m'hagin invitat i, bueno, estic contenta perquè veient la presentació que ha fet ara el Xavier, bueno, crec que es pot complementar amb alguna cosa perquè em van dir que tenia 15 minuts i llavors, bueno, tampoc no volia fer cap sessió teòrica sinó introduir alguns elements més de reflexió de cara al debat, no? Potser dir que jo treballo en temes de participació ciudadana, tot i que darrerament estic molt ficada en temes de joventut, participació, coses fins i tot més sociològiques, vull dir que assessoro a la DIVA i a alguns ajuntaments que em demanen, però vull dir que el període, diguéssim, en què he estat més intens amb aquest tema ha sigut fa uns anys. A veure, jo, primer de tot, això per definir, bueno, quan parlem de participació ciutadana, en realitat estem fent moltes tries, no?, perquè és un concepte multidimensional que ha anat evolucionant en el temps, que s'ha anat ampliant, que és molt dinàmic, no?, i llavors aquí, doncs, per definir-ho una mica, com dos dimensions, no?, una acció de la ciutadania per influir en el que seria el procés polític i tot el tema d'elaboració de polítiques públiques, però també intentant agafar aquesta dimensió més des de baix, eh?, com les pràctiques socials, polítiques, que diguéssim, en general i des de la societat també volen incidir en allò que podem entendre com a públic o fins i tot com a comú, com el bé comú. Llavors, a nivell de... Aquí agafo una mica una feina que vam fer amb dos companyes més que se'ns van carregant a l'inici, diguéssim, d'aquest mandat des de la regidoria i he pensat que em servia una mica per la presentació que havia de fer, que vam fer una mica un esforç de pensar temes de participació molt centrat en l'àmbit local, no? Llavors, un dels primers temes que també he sortit amb el que deia el Xavier és qui té la iniciativa de la participació ciutadana o d'aquestes pràctiques de participació i en realitat, no?, agafant la situació actual, doncs, està a dos nivells interactuant amb ells, no? D'una banda, la institució, que seria una visió potser més de dalt cap a baix, no?, que pot ser a nivell territorial, que pot ser a nivell sectorial o temàtic i que es pot fer a diferents nivells. Ell parlava dels òrgans, no?, dels espais més estables, parlava més de processos, que jo aquí no he volgut entrar a explicar-los perquè n'hi ha moltíssims, vull dir, i a part cada cop s'està innovant més i en el fons cada procés depèn molt del context de com s'aplica, com es dissenya, com funciona, etcètera, però que hi haurien tots aquests processos més dinàmics, més oberts, no? No tan marcats i també podrien haver-hi fins i tot altres mecanismes, no?, com el que estaven treballant aquesta setmana des de la regidoria i el comissionat en temes de democràcia directa. Però també hi ha aquesta dimensió des de baix, que jo crec que fa uns anys, quan parlàvem de participació ciutadana i de processos, òrgans, ho veiem molt des de les institucions i realment aquest paradigma jo crec que ha canviat, ha canviat i llavors aquí, doncs clar, agafem les pràctiques que poden sortir cap a baix, que també influeixen a les institucions, que dialoguen, que debaten, etcètera, no? I que podrien ser moltíssimes pràctiques, eh? Des de la dels moviments, d'innovació social que han crescut moltíssim des de la crisi, de tot el tema d'activisme digital, etcètera, no? I que poden oferir propostes, poden oferir demandes, però que també poden tenir un marge important d'autonomia i de funcionar en paral·lel el que s'està pensant o el que s'està desenvolupant des de l'administració, d'acord? I després hi hauria aquesta iniciativa que podria ser una iniciativa molt més agafant les dues dimensions, d'acord? Quan parlo de societat civil, òbviament, no estan els individus, que també, sinó una societat més organitzada diferentment, eh? Llavors, una altra cosa que jo crec que és important i com no ho ha parlat el Xavier, jo crec que també s'ha de tenir en compte quan parlem de pràctiques són quins objectius tenim i aquí ja en tenim molts i aquests objectius, que aquests són uns quants, en poden haver-hi més, ens marcaran també doncs la satisfacció que tinguem en una sèrie de processos, en com funciona un determinat òrga, etcètera, no? I n'hi ha molts, no? Aquí parlava de l'apoderament de la ciutadania, aquest és realment un objectiu molt ambiciós, el de la inclusivitat, vivim en una societat molt complexa i per tant incorporar en els diferents mecanismes de participació que poden haver-hi doncs aquesta diversitat ens enriqueix perquè la realitat és que cada cop hi ha més complexitat, tot el tema més d'aprenentatge pel que aporta una experiència participativa en si mateix, més vivencial, a nivell d'educació i aprenentatge de la participació, més en un context, on molta gent no se'ns ha educat per participar, tota la part també de control ciutadà, de rendició de comptes, després, per exemple, el que seria intentar enfortir a través de la participació o la cohesió social o un territori, donant veus, reforçant la comunitat, aquí també entra, per exemple, totes les experiències més de treball comunitari, per temes tan bàsics com millorar la gestió pública, a Europa va venir molt totes les experiències de, per exemple, de mecanismes de participació ciutadana dins de, comentats des de les institucions, a partir dels anys 90, principis d'aquest segle, venen molt en una òptica molt de gestió pública, a Latinoamèrica venia molt, per exemple, en òptiques molt més d'entrada, d'apoderament, d'inclusivitat, etcètera. Aquí entrava molt l'Europa en l'òrbita i en l'àmbit de la gestió. I després, també, tot el que té de visibilitzar el que hi ha fora de les institucions i tot el reconeixement i visibilització de la ciutadania organitzada. I llavors, a nivell de pràctiques ciutadanes a l'àmbit local, també, una mica, coses que ja han sortit. Pot haver-hi la participació més impulsada des de l'administració, que té ventalls amplis, sobretot, utilitzem aquesta dimensió de processos i el que es pot fer des dels òrgans, però n'hi ha més. Pot haver-hi la participació que ve molt més des de baix, des de la mobilització, que intenta pressionar políticament. Pot haver-hi tot el que és les pràctiques més d'innovació social. Hi ha un estudi de l'IGOP que amb algunes d'aquestes pràctiques agafen aquest concepte, des del que el cop ha pogut fer la part, des de les cooperatives, des dels bancs de temps, totes les experiències de gestió, cogestió, autogestió, d'equipaments, d'espais públics, que impliquen també experiències molt diferents i que en unes la institució pot tenir un paper més protagonista o d'acompanyament i en altres, més aviat, és des de baix, des de la societat. Tota la part d'acció comunitària i fins i tot introduir aquest element de democràcia directa. Vull dir que són elements que s'han de tenir en compte quan intentem incorporar també el que esteu treballant aquí, aquesta idea de l'ontologia. Llavors, clar, jo, la participació digital, doncs, òbviament, ho veia com, bueno, a part en el que has de decidir, és una mica una joia, no?, perquè per tot el treball que hi ha, tot el nivell de reflexió, ara mateix, no?, és, o sigui, aquest esforç que s'ha fet d'incorporar també tota la participació, diguéssim, presencial en un digital, a mi em sembla, bueno, interessantíssim, no?, però és veritat que, clar, ofereix molts nous avantatges, no?, com una eina complementària, abans es veia més com un canal, ara clarament està ja molt institucionalitzat, que és una forma més, no?, que s'acompanya, no?, que va molt més en paral·lel, no?, i que és veritat, no?, que aquesta idea, no?, que aporta molts elements, aporta la part d'acompanyar en un procés participatiu o en el que explicava, fins i tot en un òrgan estable o en una pràctica més de democràcia directa, però després, clar, permet treball col·laboratiu, comunicar, gestionar actes, crear bases de dades, tota la idea de la traçabilitat, és a dir, en realitat, en una plataforma com aquesta, pots tenir un molt bon mapa del que és la política de participació de l'Ajuntament, no?, ara mateix, doncs és un element també molt viu, no?, i llavors, clar, en aquest sentit, totes les oportunitats que es veien, no?, i que jo crec que aquí ja és en què esteu treballant, no?, arribar a la ciutadania que potser no participaria o que per qüestions de temps, o que per qüestions de temps, de manera de fer d'aprenentatge ja acostumat a molt treballar en aquest àmbit, la idea que a mi m'ha agradat molt des del Decidim de l'inici, de combinar, tot i que sigui un repte, aquesta part presencial i digital, em sembla molt potent, perquè a vegades això és molt més dicotòmic, hi ha la participació presencial i després hi ha totes les plataformes digitals, i en aquest cas hi ha una mirada totalment integrada, penso, tota aquesta idea de poder visualitzar, quantificar, fiscalitzar des de la ciutadania, no?, fer molt més transparent tot el que és l'acció de govern, que també ho facilita, després, el que explicava en aquesta idea d'interacció de la part de govern i administració i la part de baix, també de recollir i sistematitzar també tot el que ve des de la ciutadania i l'administració, no?, tota la part més d'opinió online, de la ciutadania, de fomentar la seva mobilització, etcètera, i després, que ja sortia, també, discutir, decidir, votar, prioritzar, no?, aquí potser votar directament, no sé si s'ha treballat tant, però ofereix, diguéssim, un àmbit molt ampli, no?, i aquesta idea també de la traçabilitat i seguiment, que és molt interessant per veure, per exemple, en les experiències de processos, què ha anat passant, què s'ha anat implementant, què no, no, permet fer un seguiment, no?, que això em sembla molt ric, no?, i en una plataforma que estigui integrada, no?, que ho puguis anar trobant, no?, llavors, ara he fet un esforç, perquè com no és un esforç tampoc molt analític, però he intentat anar, el que fa, doncs, potser set, vuit, nou anys, deu anys, que el Tati segur que aquí complementarien més coses, però jo ens anàvem dient, quan parlàvem, quan teníem neguits, sobretot el que era fomentar la participació ciutadana, i pensava, sempre sortia, i és que constant, després vindrem els nous, no?, la rellevància de tot el que és la voluntat política, és a dir, tu pots fer un molt bon disseny, pots desenvolupar sistemes molt acurats, però al final també cal, en els processos, en un espai més estable perquè et funcioni, doncs una voluntat política darrere, no?, o fins i tot en coses de democràcia directa, doncs el dilema aquest de si és vinculant o no, doncs perquè si és vinculant estàs jugant-te-la molt més, però, bueno, també estàs donant-li molt més poder a la ciutadania, no? Després fa, i això és algú de fa, eh?, deu anys, tot aquest dilema que succeeix molt quan estàs treballant la participació més d'un perfil més tècnic o des de l'administració, dels esforços, de la dedicació que té per complir els objectius que teixis marcats, des d'intentar mobilitzar la diversitat, a fer un procés que arribi fins al final i que es vagin incorporant les veus, bueno, depèn dels objectius que en cada cas et margis, fins a vegades els resultats, no?, dius, ostres, li hem dedicat molts recursos humans, econòmics, de temps, i a vegades la satisfacció, no?, vull dir, bueno, què anem trencant, no?, i aquí hi ha una tensió que hi era, no? Després hi havia molt el debat de la rellevància de l'avaluació de la participació, de quan estem fent participació, des del principi intentar tenir molt present l'avaluació i es van anar desenvolupant moltes aproximacions per avaluar, i relacionat amb l'avaluació, però no només, ja va entrar molt fa uns anys el discurs de la qualitat, no?, és a dir, bueno, podem fer moltes experiències de participació, però això hi ha una graduació, no?, poden haver-hi diferents dimensions, diferents indicadors, per intentar mesurar fins a quin punt, no?, és una experiència, és una pràctica, diguéssim, realment, de qualitat o no, eh?, i aquí també hi ha molt debat. El debat, que a mi és un tema que a mi particularment, és un tema que he treballat també per la meva pròpia formació, d'aquí participa, no és d'ara, portem deu anys dient, bueno, al final ens participen els de sempre, tot i que són processos més oberts, ens tornen a venir a vegades la gent dels òrgans Estables o també volen incidir, o que és normal, eh?, perquè també és delegar poder quan fas altres experiències, però aquesta tensió tant del número com de la composició i l'heterogeneïtat que allà hi era i enrere la reflexió de dir si estem aportant més participació, potser estem aportant que també fomentant certes desigualtats, no? Estava en un seminari de democràcia directa i em va agradar molt el dir uns, un noi que explicava, un tècnic jo crec que era, que explicava més a l'àrea metropolitana com estaven cuidant molt el tema de qui participa i buscar l'heterogeneïtat i grups que no participen i que això feia que estàvem perdent alguns agents que llavors ja no anaven a aquests processos que eren molt més inclusius, que requereixen temps, molt més comunitaris i aquests agents ja anaven per altres canals, no?, directament. Vull dir que tot això també implica les seves tensions. Ja fa anys que la rellevància de la comunicació i les experiències de mobilització perquè tinguin un cert èxit. I després es diu, però és que en realitat això ja ve de temps, aquest context que tenim, que és un context de desafecció i crítica amb les institucions. Això no ve d'ara, això és una tendència que ve quasi del model de democràcia que es va construir a la transició i a partir dels anys 80. I el que sí que hi ha hagut és a partir de fa uns 10 anys i en certa manera tota l'experiència del 15M, etc., també abans fins i tot de la mobilització contra la guerra d'Iraq, etc., que va obrir, diguéssim, canals, va participar més gent que no participada, que a vegades, sobretot depenent d'en quins indicadors s'agafem per mesurar l'interès per la política, hi ha molt més interès, hi ha molta més politització, però la visió crítica de les institucions hi era i segueixes tant, però fa 10 anys ja hi era totalment. I per tant tu quan estaves des de l'administració tenies un repte. El tema de la frustració d'expectatives en els processos, per exemple, era ja un temazo. I després, a veure, que tot el que és participació requereix una inversió de temps i requereix una pressió, per exemple, en una cosa que vaig estudiar en el seu moment, que van ser les experiències de pressupostos participatius, que durant un període havia fomentat el que havia sigut la Direcció General de Participació, vaig fer molt de treball de camp també amb tècnics, amb polítics, però també amb tècnics, i els tècnics tots m'explicaven de clar, o sigui, si el procés anava bé i aconseguia tenir un cert efecte, els hi creava unes tensions en tota l'estructura brutal, perquè més demandes, més temes que s'havien de valorar, la gent anava desbordada, etc. I a part, en alguns casos, en un context en què s'estaven donant recursos institucionals des de diferents organismes per fer aquests processos. Després ja va venir la crisi i tot això va caure bastant en picat. I ara ha tornat a haver-hi, jo crec, en part, pels canvis municipals, en part, segurament, per l'efecte una mica de necessitat i de demanda també de la societat i també perquè estem en un escenari molt precari, però una mica més de postcrisi, postcrisi ja, aquest nou, diguéssim, revitalització de les experiències i de la innovació. Si això eren vells reptes que estaven d'una forma molt evident, jo he intentat i acabo fer l'esforç de pensar una mica la nova situació i la primera conclusió per a totes les trobades que vaig, etc., és que els vells reptes es tornen a repetir de forma molt sistemàtica, no? Sí que és cert que les experiències, no? I això ho faig més des d'una part més d'aprofitar el meu bagatge i la part intuitiva, perquè jo no he fet un treball sistemàtic, no? Però hi ha molta més innovació, hi ha molta més pilotatge, també, molta més prova, la participació digital amb un concepte ampli clarament està molt més present que abans, no? Però també jo detecto per diferents espais i per algunes col·laboracions que he fet també amb alguns ajuntaments, que hi ha molt més realisme i també hi ha molt més escepticisme, fins i tot de les pròpies persones que han d'impulsar i liderar aquestes pràctiques de participació. Jo no faig cap judici sobre això, però que sí que estem en un context on, diguéssim, hi ha molta també d'aquesta gent que ja ve de les pràctiques anteriors, des de nivell tècnic a nivell a vegades més polític, i això sí que es nota, un molt més realisme dels límits, tot i que hi hagi potser més innovació, i un fort també més escepticisme, no? O sigui, la part més idealista, més d'apostar, més il·lusionadora, aquesta costa ja molt més de capturar, no? També certes tensions, perquè és veritat que estem davant d'una societat que té molts més canals d'informació, té molts més agents, és una societat, jo crec que és veritat, que rep molta informació, però que si vol pot tenir molta més informació i control, o sigui, també més tensions, amb una ciutadania també amb més aprenentatges des de baix, el perill d'esgotament que una mica es detecta i es comença a detectar, doncs pot passar, i estem ara mateix a meitat de mandat als governs municipals, i com un... I llavors aquí jo sí que penso aquesta necessitat de prioritzar, del final adoptar unes grans línies estratègiques perquè aquest esgustament i aquesta tensió jo crec que és difícil d'anar portant, no? I la tensió que també hi ha d'esgotament en el si de les pròpies estructures administratives, encara que hi hagi més recursos, que hi hagi més formació, que hi hagi més interacció entre experiències municipals, etc. Perquè a part la realitat és que seguim topant amb un mateix i és que per la majoria de la ciutadania la participació és una cosa bastant residual, no? I fins i tot gent que s'ho pot creure en un moment determinat pot estar relativament actiu, però és molt difícil fer sostenible la participació, no? I llavors jo sí que crec que el que sí que ens trobem és en un bon context, no? d'intentar comparar experiències. La plataforma de Decidim i l'ús, ho estava dient el Xavier, però l'ús que puguin fer altres ajuntaments i com compartir, com buscar indicadors comuns, no? Com fer proves reals per anar autovaluant i anar veient, jo crec que també és una oportunitat, no? Per anar veient una mica més sobre com anem avançant, no? Tot i que siguin contextes, diguéssim, diferents, no? I ja està, ja ha acabat. Un quart d'hora, em sembla que ha estat una mica més, però no gaire més. D'acord? Gràcies. 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 Bueno, pues seguimos con la siguiente ponente. Muchas gracias, Mariona. La siguiente ponente es Karina Givert, que es doctora en Ciencias de Computación y profesora titular del Departamento de Estadística e Investigación Operativa en la OPC. Trabaja en interacción de técnicas de análisis de datos multivariantes e inteligencia artificial, metodologías híbridas de inteligencia artificial y estadística para la toma de decisiones y también en gestión de análisis de comportamientos en sistemas complejos y en dominios del mundo real. Evidentemente, con todo esto, pues le ha llevado a formar parte la Asociación Catalana de Inteligencia Artificial, la Asociación Internacional de Modelización y Programación Ambiental, ganó la primera edición internacional de la Hacking Bullipedia y además recientemente ha sido nombrada vice decana de Big Data y Data Science en el Colegio Oficial de Ingeniería Informática de Cataluña y es un gusto tenerte. Muchas gracias. Bueno, yo primer de tot voldria agrair molt al Lab de Cine Meta Decidim d'haver-me convidat. Es un plaer enorme estar aquí i a veure, a la meva experiència, jo soc un perfil bastant tècnic, soc informàtic de formació i em dedico bàsicament al Data Science que és aquesta mena de caixa multicolor que serveix per combinar dades i tot el que se sap sobre un determinat fenomen per arribar a elaborar propostes de suport a la presa de decisions informades. Llavors, això, clar, cobreix un forat molt gran que hi ha entre el món de les dades, que ara cada cop en tenim més, i el món de les decisions i del disseny d'estratègies. I nosaltres fa anys que treballem en aquest àmbit i la meva experiència és molt en l'àmbit de la gestió de processos ambientals i en el tema de salut, sobretot en salut mental. I ja us dic que és un perfil més tècnic el meu, no? Per tant, el que jo faré avui serà presentar ràpidament dues experiències prèvies que van tenir un cert impacte sobre el Domini en Estudi i on les ontologies digitals van participar de diferents maneres. En un cas era l'input, en un altre cas era l'output. Llavors, jo intentaré fer una presentació ràpida i molt conceptual perquè tothom entengui una mica de què va en el tema, de manera que puguem pensar fins a quin punt aquest tipus de... o aquesta manera de treballar és traslladable a construir aquestes ontologies del Decidim i aquests processos de participació. Em saltaré la història del Data Science, el que podria dir és que això pateix un boom que el fa molt famós a partir del 2012, jo diria, quan en un Harvard Business Review va haver-hi algú que va titular un article com Data Scientist, The Sexist Job for the 21 Century i és per aquesta capacitat que té aquest tipus de tecnologia d'aportar valor estratègic a una organització a partir de l'anàlisi de les dades i de la informació disponible. Bàsicament, la idea és que fem això, o sigui, aprofitem totes les dades disponibles sobre un procés o sobre el que sigui per analitzar-les amb eines o d'emprenentatge automàtic o d'anàlisi multivariant per estreure patrons i regularitats i estructures que es veuen en aquestes dades. Jo particularment tinc un perfil bastant mixt on combino aquest tipus d'informació amb el coneixement pròpiament expert que existeix en el domini per fer aquesta recomanació integrada que facilita la presa de decisions. Ara, en el Data Science hi afegeix tot aquest altre àmbit d'analitzar no només dades sinó pàgines web, imatges, fotos, twitters i totes aquestes altres coses que requereixen tècniques una mica més semàntiques i una mica més diferents de l'estadística clàssica per dir-ho d'alguna manera però que s'integren en aquesta foto i l'única cosa que fan és enriquir el tipus de patrons que es descobreixen en aquesta part d'aquí. Llavors, em salto una mica el que són les ontologies perquè ja ho han explicat abans però bàsicament l'important de l'ontologia és que dóna un marc general de referència sobre el vocabulari que utilitzem, ens assegurem que cada cop que algú utilitza una paraula tothom, tot el sistema i els actors i tothom estan tenint el mateix, defineix formalment com interrelacionen els conceptes entre si de manera que una màquina pugui maniobrar sobre aquest mapa de conceptes i pugui fer raonaments automàtics i n'hi ha, d'ontologies n'hi ha de propòsit general i n'hi ha d'especialitzades. Aquí s'està treballant en la construcció de l'ontologia dels processos participatius. Pel que fa al llenguatge, n'hi ha algunes que són de propòsit general que podrien ajudar ja d'entrada a fer aquesta identificació de termes que poden voler dir el mateix o no i a identificar sinònims i antònims dintre d'uns textes sobre temes de participació ciutadana i que n'hi ha que estan... Warnit, per exemple, és l'ontologia més gran que existeix de conceptes i és multilingüe. Les ontologies tenen pintes així, no? Llavors, aquí, per exemple, no es veu res, però això és un zoom. I llavors aquest és el tall de Warnit, un trosset petit de Warnit on explica quina relació hi ha entre el terme significat i diferents... Fixeu-vos que en significat tenim diferents conceptes lligats, no? O sigui, aquí estàvem treballant aquí amb una identificació de perfils de visitants del Delta de l'Ebre per establir estratègies de serveis turístics i aleshores es va fer una enquesta i una de les preguntes va ser per vostè què significa venir al Delta de l'Ebre? Llavors, a partir del Warnit i dels resultats de l'enquesta nosaltres vam identificar que hi havia diferents tipus de significats per les persones, no? Llavors hi havia gent que anava al Delta de l'Ebre però pel clima i altres hi anàvem per la natura i altres hi anàvem per les platges, no? Llavors tot això és el que després ha servit els operadors turístics per definir els seus serveis. Això és un previ perquè veieu la pinta que tenen les ontologies de conceptes aquests aquests nodes de les ontologies de conceptes de les ontologies no tenen per què ser sempre conceptes poden ser actors poden ser accions i poden ser altres coses després ho veurem i aleshores aquí hi ha una col·laboració que vaig fer amb l'Organització Mundial de la Salut ja fa un temps perquè ells bàsicament es trobaven amb què no s'havia intervingut mai en matèria de salut mental en els països en desenvolupament i es va detectar que a diferència del que ens havien explicat sempre que aquestes coses dels problemes mentals eren del nuevo mundo i que la gent que lluita per la supervivència no entén de problemes mentals van veure que no que la gent en aquests països sí que hi ha incidència de problemes mentals molt crítica i que a més a més això tenia una incidència directa en la mortalitat de neonats i aleshores l'OMS va decidir prendre cartes a l'assumpto i treballar amb aquest tema llavors com no tenien ni idea de com era l'atenció en matèria de salut mental en aquests països el primer que van fer va ser dissenyar un instrument amb una sèrie d'indicadors que ells van pensar que podrien ajudar a avaluar com són aquests sistemes de salut mental i aleshores quan van tenir totes aquestes dades on hi havia informació sobre quins serveis tenia desplegats el país quin tipus de recursos humans i infraestructures hi havia funcionant en el país i algunes altres coses i aleshores el que vam fer nosaltres salto molt de pressa vam aprofitar una part de coneixement que hi havia sobre el problema que en aquest cas no es formalitza a través de dades i això jo crec que és una cosa que és important destacar perquè quan un parla de computing un pensa que només es poden analitzar les dades i nosaltres aquí hi ha una altra persona que és la Maita que parlarà després que sap molt bé que a més de les dades es poden analitzar altres coses que no s'expressen en forma de dades i que és el coneixement existent sobre un domini llavors per exemple en l'àmbit aquest els experts sabien que els països que venien de l'antiga Unió Soviètica tenen un concepte de tractament de la salut mental molt orientat a recluir el pacient i sabien que els països de la zona americana central que són més pobres com que s'hi han posat tan tard naixien ja amb una vocació més inclusiva diguéssim per tant totes aquestes coses que se saben un les pot formalitzar en aquest cas vam fer una formalització molt elemental en bases de coneixement i aquí descansaríem sobre un paradigma de lògica formal que es pot utilitzar tota aquesta informació adicional per governar el procés que analitza les dades en aquest cas vam fer un clustering que és una tècnica de data science que agrupa països per similituds en el tipus d'infraestructures i de recursos que disposen per la salut mental i a partir d'aquí fixeu-vos això és només per representar això serien els països aquí hi hauria aquest procés d'agrupament que s'ha fet automàticament analitzant les dades disponibles i aquí es veu que tots aquests països de l'antiga Unió Soviètica o de l'Amèrica perdó aquí de l'Amèrica llatina central apareixen per aquí al mig enmig d'altres països dels quals no ens han donat coneixement adicional els experts per tant aquí es pot com combinar el coneixement que existeix amb aquelles zones on no se sap massa bé què passa això com que són dades de països tenia una expressió territorial i es va poder fer la representació geogràfica d'aquest resultat i es veu molt bé que aquesta agrupació de països recull el cono sur americà la zona del Magreb la zona de l'Àfrica i la zona dels països asiàtics o sigui que realment aquesta ontologia acabava trobant una expressió en territori també això no passa sempre però en aquest cas va passar llavors la gràcia és que un cop agrupats els països es poden estudiar com es distribueixen aquests indicadors que hi havia a l'enquesta en cadascun d'aquests països nosaltres aquí vam dissenyar un mecanisme on es podia capturar la polaritat d'aquests indicadors per exemple jo què sé aquí tenim el total de professionals dedicats a la salut mental en els països aquests doncs els experts ens van poder donar una referència de dir home un percentatge precari de professionals estaria entre aquest valor i aquest i un percentatge accidentari de professionals estaria entre aquell i aquell i aleshores en aquestes variables nosaltres els hi podem assignar un valor positiu o negatiu en el sentit de dir el sistema de salut mental serà millor o pitjor en funció de si aquest indicador pren valors alts o baixos això per exemple és la concentració de recursos en hospitals de salut mental que estaria indicant la concentració del servei a recluir els pacients que no acaba d'agradar massa llavors tot això es pot es pot qualificar per dir-ho d'alguna manera en valors més convenients o més inconvenients per al tipus de sistema que ens estem imaginant aquí tenim nosaltres un software que això ho automatitza i aquesta informació es pot traslladar a l'estudi de veure en els diferents grups de països que s'han que s'han configurat què domina si dominen països o en falten recursos a professionals o sobren i això genera aquesta mena de cosa que nosaltres anomenem semàfor i que serveix per veure d'una manera molt visual i molt simbòlica què va bé i què va malament en cadascuna d'aquestes agrupacions llavors això clar si ho ordenes adequadament el que passa aquí hem permutat files i columnes hem intentat concentrar vermells a baix i verds a dalt l'efecte que produeix l'anàlisi d'aquest mapa per un conjunt d'experts és que emergeixen d'aquí o sigui tu quan veus aquest mapa les experiències que hem tingut nosaltres aquesta és la de l'emps que hem tingut d'altres quan els experts veuen aquest mapa de repent apareixen al conscient conceptes que ja es maneguen dintre del domini però que no s'han explicitat mai i aleshores aquí el que es va veure és que hi havia com tres dimensions que regulaven el procés de com eren els sistemes de salut mental en els països en desenvolupament que eren bàsicament aquí es veu molt clar que això són variables de recursos llavors està clar que aquesta d'aquí baix és una classe de països que estan en precari total però per exemple aquí es veu que hi ha unes classes intermèdies on el problema és la cobertura que es dona o sigui el percentatge de població que s'està atenent respecte a la que hi ha en problemes de salut mental per tant aquí pots analitzar amb molt detall quines diferències hi ha entre els diferents grups per les diferents coses però el que es veu sobretot es pot conceptualitzar el grup però el que emergeix que és el que m'interessa avui destacar aquí és que s'observa que els serveis de salut mental s'ordenen en base a tres grans dimensions que són la capacitat del sistema l'ordenació d'aquest servei que en aquest cas és m'oriento a l'hospital o m'oriento a mantenir els malalts mentals integrats a la seva societat amb serveis més de treball social i d'ajudar-los a insertar-se en el sistema i el marc polític en el que es desenvolupar o legislatiu en el que es desenvolupar el d'això llavors aquestes tres dimensions abans de començar l'anàlisi ningú les tenia al cap o sigui els tècnics de l'Organització Mundial de la Salut parlaven de sistemes de salut mental tothom tenia clar que era molt important on s'estaven concentrant els recursos però aquests tres conceptes no hi eren en el discurs eren com com ho diré jo ara estaven com implícits no? tothom ningú va descobrir res no? si quan es va veure això va dir ah sí clar clar és evident no? però evidenciar aquests conceptes va ser el resultat de fer aquesta anàlisi no? llavors sense l'anàlisi no hi havia la capacitat de formalitzar el procés en tornen aquests conceptes que van aparèixer com a resultat d'això llavors el resultat quin és? que s'ha pogut construir l'ontologia de sistemes de salut mental dels països amb problemes de desenvolupament que no és la mateixa que governa els sistemes de salut mental en països desenvolupats i que a partir d'aquí van quedar identificats els vuit perfils de països diferents llavors aquest és el mapa conceptual sobre el que està treballant l'OMS ara per dissenyar la política d'intervencions en els diferents països llavors tu eres Gàmbia el primer que fan ells què és? donde caes? caes aquí ah ja sabem que et falta estàs fatal en capacitat i estàs fatal en no sé què estàs fatal en tot per tant amb tu què farem? començarem per A, B, C, D llavors a partir d'aquí va haver-hi tota una sèrie de treball dels experts i dels delegats territorials dels diferents països per establir les polítiques d'intervenció i les prioritzacions i per veure on s'havia d'invertir què i per on s'havia de començar en cadascun d'aquests països llavors quan un està construint ontologies pot fer el que es fa normalment que és siento a todos los sabios del tema un día en una mesa y voy hablando o es pot complementar amb intentar fer estudis d'aquest estil de dir de quines dades disposem sobre processos participatius les podem posar totes juntes analitzar-les i combinar-les amb aquest coneixement que existeix sobre el procés capaç que apareixi un perfil o un tipus d'espai que ens hem oblidat en la nostra conceptualització i que el podem incloure per tant aquesta seria una primera idea i llavors l'altre està en l'altra part del procés això va ser un projecte europeu que ja té uns anyets on jo participava com a membre d'un equip format per la Universitat Rovira i Virgili i era un es volia desenvolupar un estàndard d'atenció domiciliària a ciutadans de tercera edat que tots tenen uns problemes de salut mal determinats que és que la majoria tenen coses cròniques costen un dineral al Sistema Nacional de Salut i a més a més solen tenir comorbiditat o sigui combinen diverses malalties amb la qual cosa els errors de medicació i totes aquestes coses generen moltes complicacions que encara costen més diners i a més a més se sap que la població envelleix i per tant aquesta capa de la societat serà més gran i que els sistemes de salut pública no són sostenibles per cuidar-se'n a futur llavors en aquest moment es va fer una inversió de la Unió Europea important per intentar veure com es podia gestionar l'atenció domiciliària d'aquests pacients d'una forma integrada per tant es va construir un sistema digital una institució electrònica que cada usuari del sistema tenia com el seu username per dir-ho d'alguna manera i llavors a través d'aquest sistema que la gent portava a la butxaca es gestionaven les visites domiciliàries la reserva de recursos si jo vaig a casa del pacient me doy cuenta que a este señor le hace falta un servicio de fisioterapia a España fisioterapia depèn de benestar social per tant no es hospital no es salud no es conselleria de salud ni res és una altra entitat per tant totes aquestes entitats salut benestar estaven totes integrades en el sistema cada un el sistema gestionava totes aquestes totes aquestes peticions la reserva de recursos el contacte amb el pacient per fixar les dates etc. i anava gestionant tot aquest sistema de forma semi-automàtica per dir-ho d'alguna manera o sigui quan un usuari llançava un procés que podria ser un procés participatiu i aquí era un procés de cura del pacient doncs el sistema començava a enviar avisos i coses amb els altres actors implicats per poder fer portar a terme aquella acció que feia falta llavors aquí aquí va jugar un paper fonamental en el govern de tot això la construcció d'una cosa que se'n va dir dintre del projecte l'actor profile ontology l'ontologia de perfils d'usuaris per dir-ho d'alguna manera sí, estic ja què vol dir? que primer va haver-hi tota una feina per identificar els actors que intervenien en aquest fenomen que és una feina que vosaltres teniu ja bastant fet o sigui vosaltres ja heu identificat que els vostres actors són els ciutadans els grups de ciutadans els no sé què el govern potser les associacions patatim patatam i aleshores va haver-hi tota una altra feina de veure en quins processos participava cadascun d'aquests actors i de quina manera per tant hi havia una ontologia que recollia actors que recollia processos que recollia operacions que es podien fer dintre cadascun d'aquests processos interrelacions entre els diferents actors i que decidia aquesta ontologia era la que automàticament decidia dintre del sistema qui podia fer què i quan és a dir si estem ho traslladem això en el tema del decidim jo soc el senyor que convoco el debat i per tant puc convocar un debat i tots els ciutadans poden convocar debats però si jo soc un ciutadà normal i vull convocar un referèndum tu no perquè no toca llavors el que pot convocar referèndums no ets tu ciutad de pepet que vius a sota de casa teva sinó que és un altre tipus d'usuari que té uns altres privilegis i que té accés a uns altres tipus d'accions llavors aquest és un sistema complex que es va es va fer la prova de concepte en una ciutat del sud d'Itàlia que en aquest moment es gestiona d'aquesta manera i que el que utilitza és l'ontologia que defineix tot el fenomen per governar una mica les competències i les interaccions i les seqüències d'accions i llavors jo he pensat que era interessant que us parlés d'això perquè si estem pensant en estructurar mecanismes de participació ciutadana digitalment doncs potser és interessant donar-li a les ontologies aquestes que esteu definint aquesta altra dimensió més d'operacionalització d'un sistema i utilitzar-les no només per estandarditzar el vocabulari de les dades i que totes les dades siguin interoperables i les dades que venen de l'Ajuntament d'Hospitalet es puguin combinar amb les d'aquí perquè totes diuen les coses de la mateixa manera sinó que es podria anar una mica més enllà i utilitzar l'ontologia realment per governar la plataforma o per dirigir la forma com funciona la plataforma i jo crec que això és tot moltes gràcies Carina i ja passiem a la última ponente que és Sabrina Presti que és una persona molt conocida en la comunitat de Meta Decidim perquè és la primera vegada que la tenim com a ponente en el Lab però ha venit sempre com a assistente i ademà participa activament en Meta Decidim SOM dentro del grup del Lab i és una persona que forma parte de la família de Decidim y es licenciada en Matemática e Ingeniería Informática, certificada en SAP y actualmente doctoranda en Lenguajes Gráficos en la OPC. Muchos la reconoceréis por su trabajo en NABU, que es un proyecto abierto de organización social, aplicando ciertas experiencias del sector privado a la autoorganización cooperativa a gran escala y sobre todo teniendo por objetivo la toma de decisiones focalizando en crear unidades y conciencias de grupo a través del estudio de la geometría social. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias. Buen día, gracias a todos, gracias por invitarme, gracias Xavier. Comenzamos. Pues estoy llevando el proyecto, como ha dicho Pablo, llamado NABU de organización cooperativa. Dentro de la organización cooperativa se entiende como grupo horizontal, donde el corazón sobre todo de este sistema es la toma de decisiones de grupo. Por eso estoy aquí. NABU se basa en la investigación de mecánicas de grupo. Entendemos por mecánicas de grupo una mecánica que si está bien definida, pues el grupo la sigue y llega a un resultado. Un ejemplo sería la posta, que a veces usamos cuando hablamos en grupo en una asamblea. Quien tiene la posta tiene la palabra. Es una mecánica de grupo muy simple que asegura que uno habla a la vez. En los sistemas de gestión, por ejemplo, un documento como una factura está asociado a un workflow. El workflow determina los estados que puede sufrir esa factura en el tiempo. Y cada uno de estos estados afecta a diferentes personas. Ese workflow define también una mecánica de grupo. La mecánica de grupo se sigue y se llega a algún resultado dentro de esta mecánica. Una mecánica de grupo es el fundamento principal o principio de autoorganización. Seguimos la mecánica que entre todos hemos decidido que es la mejor. Esa mecánica es el conocimiento común y no hace falta la presencia de entes externos que regulen, árbitros, jefes o presidentes. La naturaleza usa la autogestión en infinidad de casos. Ha resuelto así el diseño de especies y su crecimiento. Digamos que la autoorganización es una forma natural de organizarse. Por eso en mi caso he considerado importante investigarlo y tratar de aplicarlo a organizaciones sociales. En el caso del proyecto de NABU, que fue diseñado para entornos cooperativos, pues vamos a mencionar rápidamente diferencias entre entornos cooperativos y ciudades. Básicamente la diferencia más importante es el tamaño del grupo. La ciudad es mucho más grande. Pero hay algo fundamental que es igual y que debemos tener claro. Y es que la toma de decisiones en grupo es un proceso cooperativo. Entre todos creamos una decisión. Si esto no está claro, el grupo acaba discutiendo, generando competencia para tener razón. En ese caso sí que hará falta un árbitro, jefe o presidente que regule esta situación. Intentamos evitarlo con la autogestión. Entonces, una toma de decisión grupal es un proceso cooperativo. Esto es muy importante. Este efecto de la competencia lo conocemos como votación por mayoría y lo venimos haciendo hace generaciones. Lo cual divide al grupo, ¿verdad? Bien, esta presentación se basa exclusivamente en el proceso de toma de decisiones. Y por último, una propuesta rápida de SIDIM a ver cómo podemos integrar estas cosas. El corazón de Naboo es una mecánica de grupo diseñada para la toma de decisiones que tiene forma de árbol. Vamos a ver brevemente cómo funciona esta mecánica. No tenemos tiempo de entrar en detalles. Vamos a ver unos casos principales. Aquí tenemos un árbol. Tenemos una persona. Todas las personas tienen una flor con la que van a jugar en esta mecánica. Y esta persona se ha gastado su flor para escribir una propuesta. La propuesta, como se ve aquí, tiene cuatro niveles. Son cuatro trozos de texto, nada más. Es simplemente dividir esa propuesta en cuatro trozos, en cuatro niveles, que van de más abstracto a más concreto. Es una manera de organizar la propuesta. Hay un modelo de documento detrás. No vamos a entrar en detalles, vamos a decir que la propuesta se basa en cuatro trozos de texto. Una persona, una flor, una propuesta completa. A medida que esto va evolucionando en el tiempo, ahora tenemos siete personas, cada una con su flor y cada uno se la ha gastado en escribir su propuesta a su manera. Podemos ver que esta persona está de acuerdo en estos tres trozos de texto que esta otra persona ha escrito al principio. Sin embargo, no está de acuerdo en el último trozo, el más concreto, el último nivel de detalle. Y entonces ha decidido gastarse su flor en escribir el último trozo de la propuesta. Vamos a decir que estas dos personas están casi de acuerdo. Aquí esta otra persona, por ejemplo, está de acuerdo con este trozo de texto, la introducción, pero no está de acuerdo con lo que sigue y entonces ha gastado su flor en escribir tres trozos de texto para completar la propuesta. Aquí tenemos siete personas, siete flores y siete variantes de propuestas completas. Algunas son más similares y otras son más distintas. Entonces estamos viendo un mapa de intereses, un mapa de lo que la gente quiere. En algún momento cualquier persona viene, se lee lo que está pasando aquí, se lee estos trozos de texto y decide gastarse su flor en hacer otra propuesta considerando el interés del grupo, crea una propuesta con interés común. Este proceso es muy importante, es el proceso de síntesis, que lo puede hacer cualquier persona en cualquier momento. Las otras personas probablemente cuando ven esta propuesta de síntesis que agrupa el interés común, que ha sido estudiada no de un punto de vista egoísta, sino de un punto de vista cooperativo, entonces deciden mover su flor de sitio y pasarla a la propuesta de síntesis. Esto representa un cambio de opinión, que puede suceder también en cualquier momento. Esta mecánica es muy libre. Cuando una propuesta no tiene ningún interés, ninguna flor, pues entonces cae, desaparece porque a nadie le interesa. Por lo tanto el árbol cambia de forma. El árbol representa en todo momento el mapa de intereses del grupo. Es una mecánica en realidad muy simple y muy gráfica. En este momento que tenemos siete propuestas, podemos decir que el árbol está disperso. El grupo tiene muchas ideas, pero no sabe lo que quiere y está lejos de alcanzar una decisión. En Decidim, por lo que hemos comentado alguna vez, un proceso puede tener 10.000 propuestas. La pregunta es, ¿cómo se van a sintetizar esas 10.000 propuestas? ¿Cómo se va a extraer de eso una conclusión, una decisión grupal? Yo creo que la clave es la autosíntesis. Cualquier persona del grupo, con los mismos intereses del grupo, colabora y crea una síntesis en cualquier momento. En un desarrollo coherente, una evolución coherente del debate o de la decisión, vamos a tener una dispersión en el nivel 1, que luego tarde o temprano converge a través de la autosíntesis, que se traslada al nivel 2, que se genera una dispersión de ideas, que luego tarde o temprano converge, luego al nivel 3, luego al nivel 4. El árbol tendría más o menos una pinta en la que se dispersa, converte, se dispersa, converte, se dispersa, converte. Hasta alcanzar una decisión grupal. ¿Sí? Es una mecánica de grupo. Si está bien definida, la seguimos y alcanzamos un consenso. ¿Cómo? ¿Perdón? Sí, sí, sí. Las propuestas son anónimas. Además, lo que importa aquí es la propuesta, no quien la ha escrito, porque en este esquema en el que se van escribiendo por trozos, una propuesta completa puede estar creada por dos autores o más. ¿Sí? Lo importante es que sea anónimo para que justamente la información que está aquí es la mente del grupo y no de cada individuo. Lo que estamos creando es conciencia del grupo. Creamos un mapa de intereses de todas las personas focalizando en el contenido y no en el autor. Te leerás las partes que quieras, harás una síntesis total o parcial, de una manera u otra sigue siendo una colaboración. Tarde o temprano vendrá otra persona y hará otra síntesis. O sea, esto es una mecánica que cualquiera puede hacerlo en cualquier momento. ¿Cuánto tardará en converger? Pues depende de la capacidad del grupo y de su práctica. Bien, finalmente, después de muchos meneos y síntesis, alcanzamos un estado final donde tenemos siete personas con siete flores apoyando la misma propuesta. La rama es más gorda porque representa la cantidad de flores que tiene de apoyos. Esta propuesta final, que está aquí compuesta de cuatro trozos de texto, seguramente no será ninguna de las que vimos anterior ni las que vimos en la primera foto. Será seguramente la síntesis de una síntesis de una síntesis que se ha creado de manera autogestionada. Este proceso puede llevar dos semanas o dos meses dependiendo de la práctica que tenga el grupo y la capacidad de hacer síntesis. Si cada uno se queda con su interés personal y no se lee ninguna de las otras propuestas, pues el árbol quedará completamente disperso y probablemente se quede ahí y no avance. En cualquier caso, eso también es información. Estamos viendo que el grupo está disperso y que no avanza. ¿Sí? Que no sintetiza. Bien, el juego es crear ramas gordas. Es muy simple. En realidad podemos jugar este juego incluso sin leernos el contenido de las propuestas. Sería un poco irresponsable. Pero el juego es así. Hemos hablado aquí en algún otro encuentro sobre gamificación. Pues esto es una mecánica de grupo muy gamificada. Se ve cuánto falta, se ve si estamos lejos o cerca de alcanzar un consenso. ¿Sí? Una propuesta completa, un consenso. Bueno, presentada la mecánica de grupo. Resumen. Un proceso de decisión, seguramente abierto propuesto por Decidim. Un árbol para enfrentar esta decisión, que es la mecánica de grupo. Una flor por persona. Las personas van jugando con su flor, proponiendo o apoyando una propuesta existente y moviendo su flor cuando quieran cambiar de opinión. Todo esto es un proceso en el tiempo hasta alcanzar un consenso, que es la decisión del grupo. Luego, muerte del árbol. El árbol se crea para un proceso de decisión, para un grupo, y va a vivir hasta que se alcance la decisión, el consenso, la propuesta. Luego se acabó el árbol. Bien, el árbol nos da un mecanismo de autogestión de la decisión. Podemos tomar la decisión nosotros mismos sin la presencia de ningún ente externo regulador. Eso es muy importante. A través de la autosíntesis de propuestas. Esto, durante el proceso en el que llegamos al consenso, ya crea unidad de grupo. Las personas se ven reflejadas en ese árbol y evolucionan sus deseos personales a deseos comunes. El grupo evoluciona incluso antes de alcanzar el consenso. El árbol representa un punto de reflejo común. El continuo reflejo de qué queremos, que es la forma que tiene el árbol, crea conciencia de grupo. Un grupo que utiliza un árbol para una decisión cada vez lo hará más rápido porque conoce la mecánica y conoce los intereses del grupo, aunque no ha hablado con nadie, solamente ha visto el árbol. El árbol hace de mecánica y de reflejo. ¿Qué pasa con la escalabilidad? Que es un tema muy importante cuando hablamos de grupos grandes como ciudades. Pues el tamaño del árbol no depende del tamaño del grupo, sino que depende de la complejidad del tema a decidir. Un tema simple tendrá un árbol simple, un tema complejo tendrá un árbol complejo. La capacidad de síntesis del grupo acelera el proceso y esto se logra con la práctica. Los primeros árboles de un grupo serán dispersos y lentos, quizás incluso se queden bloqueados en el tiempo y cause la sensación de que esto no funciona. Bueno, es que hay que sintetizar, hay que autoorganizarse. Es una cosa que no estamos acostumbrados. Los próximos árboles convergerán cada vez más rápido. Hay que tener en cuenta que las propuestas se van creando mientras se van sintetizando. Un árbol no tiene por qué tener 10.000 propuestas, 10.000 trozos de texto. Mientras van apareciendo, se van sintetizando idealmente por niveles, como dije antes. Entonces, el proceso, aunque sea complejo en muchas personas, tiene que tener una pinta fácil de entender en el árbol. El grupo evoluciona. Estamos dando al grupo una máquina para que se refleje. Mi propuesta para Decidim. Pues yo creo que Decidim debe proveer árboles, un árbol por proceso de decisión y ámbito o grupo, decenas de árboles, cientos de árboles y dejarlos que maduren. El grupo autogestiona su propia decisión, le puede llevar dos semanas, dos meses y finalmente alcanza un consenso que es la propuesta completa. Decidim toma estos documentos de consenso que genera el árbol, hace sus análisis de factibilidad, presupuestos, gestión con otras entidades y finalmente devuelve al grupo, al pueblo, una respuesta oficial. Esto puede seguir los pasos que hoy tienen los procesos de decisiones en Decidim. De esta manera Decidim no tiene que encargarse de la síntesis de tantas propuestas. El mensaje sería al grupo, tomen, aquí tienen un árbol, una mecánica de grupo para organizarse. Cuando lo hayan logrado, ya nosotros gestionaremos qué hacer con ello y les daremos una respuesta. El proceso de síntesis es muy delicado. ¿Quién lo puede hacer? ¿Cómo lo hace? ¿Está bien o no? Finalmente, propuesta para los ciudadanos, pues decisiones autogestionadas, la palabra del pueblo. Respuesta oficial, la palabra del gobierno. Estos dos procesos no se deben mezclar. Hoy existen dos roles y la autogestión de la decisión, la propuesta del pueblo, no se debe mezclar con la respuesta del gobierno. Son procesos distintos, de roles distintos. Es muy importante que nosotros mismos, el pueblo, podamos autogestionar nuestras decisiones. sin la intervención de ningún actor externo. Esto crea el diálogo entre dos partes bien definidas. La democracia participativa es un reto, claro. Estamos empezando. Seguro tiene que ver con tecnología, porque la escala es enorme. Y si tenemos que inventar nuevos procesos, pues seguro tiraremos de la tecnología que hoy está presente. La autogestión de decisiones también es un reto. No podemos implementar mecánicas de grupo a gran escala sin tecnología. No estamos acostumbrados a usar mecánicas de grupo. Normalmente estamos acostumbrados a competir. De hecho, son el mismo reto. Para poder representarnos, tenemos que autogestionarnos. ¿Por qué la naturaleza usa la autogestión? Porque es muy eficiente. Solo hay que practicarlo. ¿Cómo evoluciona esto? Bueno, pues el gobierno además tiene sus partidos políticos, sus entidades internas. Probablemente algún día utilicen también un árbol para crear la respuesta. ¿Sí? Y algún día, más aún, pues, pueblo y gobierno seremos las mismas personas y utilizaremos el mismo árbol. Y entonces, en ese caso, podremos hablar de autogobernanza. ¿Sí? Hasta aquí. Muchas gracias. Tú has tratado de divergencia, has hablado de divergencia y de síntesis como conceptos generales y como operaciones dentro de estos árboles. Diverges cuando creas una rama, sintetizas cuando unes unas ramas. La pregunta es si hay una taxonomía de formas de divergencia y una taxonomía de formas de síntesis. Por ejemplo, me imagino que en algunos casos la divergencia puede ser yo propongo hacer lo contrario. ¿Vale? En otros casos la divergencia puede ser yo propongo hacer lo mismo, pero quiero explicarlo de otra manera. Lo mismo con la síntesis. Tal vez una síntesis puede ser hemos sintetizado en el punto medio entre las dos propuestas y otra síntesis puede ser hemos decidido que una de las dos propuestas nos convence más, pero hemos incorporado pequeños elementos de la otra rama como secundarios a esta propuesta. Entonces, si has observado o si has observado que hayan distintas formas de diverger y distintas formas de sintetizar en este proceso. Bueno, pues el proceso es complicado, a esta altura es experimental, hay matices que no he tenido tiempo de comentar. La propuesta completa se basa en un modelo de documento previamente definido que ayuda al usuario a construir una propuesta bien formada tratando de no olvidarse nada para después poder realizarlo. Así que hay matices que están algunos enfrentados, otros por enfrentar, pero fundamentalmente yo prefiero las mecánicas simples, generales, que se pueden aplicar a cualquier ámbito. Lo que me estás planteando debería autoorganizarse. Cualquier persona puede sintetizar lo que quiera, más o menos en el punto medio, o lo que le parezca mejor. La evolución del grupo tarde o temprano llevará a un consenso que puede ser más o menos acertado, más o menos coherente, pero es el que el grupo ha decidido. O sea, soy enemiga de condicionar la mecánica en una dirección cuando el propio grupo debería encontrar esa dirección. Si la decisión final es ridícula, probablemente la gestión por parte de SIDIM devuelva una respuesta que diga esto no es factible, esto no se puede crear, y luego habrá que ver por qué y formará otro proceso de decisión. Pero no hay ninguna regla o recomendación de cómo sintetizar. Cada uno sintetiza como puede. Lo que importa es que luego el resto de las personas apoyen esa síntesis y eso realmente evolucione. Hay que pensar también que después de dos o tres procesos el grupo seguramente utiliza esto de una manera muy distinta. En las fases iniciales la facilitación de todo esto es muy importante. Es muy probable que los grupos se bloqueen. Hay que ayudarlos a desbloquearse, a hacer las primeras síntesis por parte de SIDIM o quién facilite esta situación. ¿Sí? Bueno, perdón. Hemos adelantado el debate, pero antes de empezar el debate, por la forma que solemos tener que trabajar en estas sesiones de Meta de SIDIM Lab, tenemos la complicación de que por espacio de tiempo solo podemos contar con tres ponentes, pero evidentemente en cada tema hay muchísima gente que nos gustaría que participara y en ese sentido para esta sesión hemos contado con la fila cero en las cuales tenemos aquí a Maite López que es profesora titular en Ciencia de Computación e Inteligencia Artificial de la OBE en proyectos relacionados con democracia abierta, técnicas de inteligencia artificial para e-commerce y gobierno, inteligencia colectiva y forma parte del grupo de investigación de visualización y volúmenes de inteligencia artificial, lenguaje y computación, es investigadora externa en el proyecto del CSIC Collective Wear y además recientemente hemos trabajado con temas de deliberación en Comedia Lab Prado. También tenemos la suerte de contar con Marga Riga que es licenciado en Ingeniería Informática e Investigación en Técnicas de Mercado. Es una de las personas más conocidas en Barcelona en temas de Open Data como fundador y director de Sidedatum que es una consultoría tecnológica creada en el año 2012 para asesorar empresas, organizaciones, administraciones y él se define como un activista en el sector público, transparencia, gobierno abierto, sociedad en red y todo esto además fundador de la red de innovación pública del Grupo de Cataluña Dadas, la primera junta del Open Knowledge Foundation Network y bueno, también contamos con dos personas muy bien conocidas también en la familia de SIDIN como son Laya Forné, asesora de la Regidoría de Participación y Territorio del Ayuntamiento de Barcelona y ella es socióloga urbana especializada en investigación y acción por la gestión de género e inclusividad en el ámbito de la planificación y ordenación urbana y bueno, ha estado durante muchos años ha participado en diferentes movimientos urbanos en Barcelona, en el barrio de Gracia, en Pueblo Nowo, en el Carmel, en otras poblaciones de Cataluña como Igualada, como Hospital de Llebregat, incluso en Cuba y ya fuera de Cataluña evidentemente. Tenemos la suerte de tener también esta sesión a Fernando Pindado que para los que no lo conozcan que creo que no va a ser el caso, es el comisionado de democracia activa y participación del Ayuntamiento de Barcelona donde impulsa procesos de participación ciudadana, acción comunitaria, investigación e innovación tecnológica para facilitarlos y bueno, evidentemente ha llegado a estar comisionado pasando por otras posiciones como la vicepresidencia de la Confederación de Asociación de Vecinos de Cataluña, fue secretario técnico de la Comisión de Participación de la Federación de Municipios de Cataluña y del Grupo de Trabajo y Participación y Gobernanza de la Federación Española de Municipios y Provincias y bueno, todo esto como una base de una licenciatura en Derecho por la Autónoma de Barcelona además de más de 10 publicaciones sobre temas de participación ciudadana y su desarrollo legislativo. Y por último también tenemos la suerte de contar con Álvaro Ortiz que es otra persona que además se ha incorporado recientemente también a la familia de Decidim con un excelente trabajo que sale a la luz dentro de muy poco si no ha salido ya con el tema del seguimiento dentro de Decidim Barcelona y bueno, Álvaro es fundador de Public Tools que es una agencia una consultora en temas de transparencia participación datos abiertos y sobre todo a través de su plataforma Goberto pero ha trabajado en otros muchos proyectos como En Vivo Cartos en Delantal Mumio Actuable y además es profesor en ponentes y en conferencias sobre temas de experiencia de usuario de marketing online de abertura de datos entonces es una suerte tener realmente esta fila cero y con esto sí me gustaría empezar el debate y además participando tanto los ponentes y los asistentes como por supuesto la fila cero por la experiencia que atesora entonces Bueno me presento soy Maite López tal como ha dicho Pablo y vengo del mundo de la investigación la inteligencia artificial la informática y para no tomar demasiado tiempo me gustaría lanzar una pregunta perdón no sé dónde mirar me gustaría lanzar una única pregunta y luego si hay tiempo pues tener oportunidad de hacer alguna más hemos tenido perspectivas muy diferentes en este panel tan interesante incluso la propia introducción me gustaría lanzar la pregunta sobre el concepto de participación sí que hasta ahora se ha hecho un trabajo muy amplio en estructurar los procesos ver los actores pero a la hora de querer canalizar o conceptualizar la opinión del ciudadano cómo participa el ciudadano cómo lo estamos haciendo son las ontologías que tenemos suficientes por ejemplo se está utilizando mucho el concepto de voto para dar tu opinión pero es el concepto de voto suficiente tenemos por ahí también el concepto de comentario que también entiendo que sirve como un camino para articular la opinión de la ciudadanía son suficientes los comentarios tal como están planteados ahora o necesitamos poner más estructura de la misma forma la que estamos poniendo más estructura en todo ese proceso yo personalmente provengo de una disciplina como más teórica que ahora mismo me estoy enfocando me estoy preocupando por el concepto de argumentación un poco para entender por donde vienen mis preguntas necesitamos poder incluir el concepto argumento en la ontología y si hace falta puedo detallar más pero si no dejo aquí la pregunta y por qué incluyo esta pregunta por el tema de escalabilidad que ha salido también tenemos comentarios cuantos comentarios podemos gestionar vamos a morir de éxito las tensiones que se podían producir que ha comentado Mariona cuando tenemos mucha gente participando que bien pero como nos organizamos entonces la idea de cómo se articula la opinión al final votos comentarios necesitamos algo más es suficiente y ahí dejo que no sé exactamente las preguntas se responden ahora o o no sé es una pregunta que hago sobre las preguntas meta pregunta una meta pregunta una meta pregunta lo digo porque yo no respondo esta porque no tengo una respuesta si yo creo que bueno la fila celo además de hacer preguntas inteligentes también puedo hacer comentarios hagamos una ¿eh? bueno para resumir creo que sería bueno dar la oportunidad a toda la fila cero de hacer los comentarios o preguntas que tenga porque tenemos poco tiempo y el miedo que me da es que respondiendo a una pregunta se abra un debate y ni siquiera tengáis oportunidad que hayáis venido para la ocasión y como invitadas pues que por lo menos habléis todas y luego abrimos ya un debate recogiendo las preguntas que habéis podido hacer pues ya abrir un poquito más bueno pues entonces hablo yo no sé a quien tengo que mirar a alguien a alguien le doy la espalda bueno yo vengo del sector digamos más técnico más digamos de las preguntas que estaban en la página web posibles preguntas para generar debate de la última o sea del tema open data ¿de acuerdo? yo la verdad es que cuando la la organización me invitó a estar aquí pues yo el primero que dije es no tengo ni idea de ontologías con lo cual vengo a aprender ¿vale? o sea que tampoco haré muchas preguntas no sé si inteligentes no pero complejas seguro que no en todo caso dicho esto a mí en el ámbito precisamente de la apertura de datos me encuentro en que hay una necesidad que es de homogeneizar toda la estructura de datos para poder después trabajar con estos datos sean lo que sean de participación ciudadana como de contratación pública que es uno de los ejemplos que se hizo desde el Ayuntamiento de Zaragoza una antología de contratación pública y tardaron lo suyo y es un tema que está absolutamente regulado por leyes otros aspectos que no estén tan regulados pues entiendo yo que será mucho más difícil hacerlo y para digamos para no digamos quedarme con todo el rato con el micro sí que lanzo una pregunta que es que y además bastante concreta hacia Mariona que Mariona ¿no? ah vale es que he dicho la cara he dicho a ver si me he equivocado el nombre que era que has puesto retos de la participación ciudadana los viejos y nuevos y a mí personalmente me he encontrado a faltar igual está en el apartado de comunicación pero he encontrado a faltar un reto que es hacer una buena transparencia previa para poder tener una calidad en este caso de participación ciudadana que igual ya está incluido en la parte esta que decías de comunicación no sé ¿de acuerdo? gracias bueno yo la verdad también me siento bastante en alfabeta muchas de las cosas que se han que se han hablado hoy aquí también venía como para para aprenderlo ¿no? yo no vengo ni del mundo técnico ni ni del open data ni al revés ¿no? veo pero bueno en este tiempo realmente pues hemos trabajado muy de la mano con con decidir ¿no? y de hecho yo creo que sí que hemos ido creando este lenguaje común que de hecho hace ¿no? que ya en nuestro caso ya no distingamos entre participación digital y presencial ¿no? sino que ya la planificamos y la diseñamos en un todo ¿no? yo en mi caso bueno y porque es una obsesión también de bueno me ha interesado mucho todo el tema este de los árboles ¿no? y de cómo moderar el debate que es uno de los temas que hablamos mucho con el equipo del Decidim y ligando esto con un poco también la la intervención de Mariona que bueno uno de los retos que es viejo y es nuevo ¿no? este no lo hemos superado que es el de la el de la inclusión y la diversidad de los participantes pues a mí un poco lo que creo que uno de los retos que tenemos y que hemos hablado pero que aún no hemos superado ni en la digital ni en la presencial ¿no? pero es por un lado ¿no? como en este sistema por ejemplo de árboles ¿cómo queda la voz de colectivos más minoritarios? o sea como si se han encontrado dinámicas si esto digamos ayuda o no a visualizar la voz de colectivos ¿no? que son más minoritarios y luego ¿cómo pensamos? ¿en qué mecanismos pensamos dentro del Decidim para corregir este tipo de 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 viajos no sé cómo decirlo de cesgos ¿no? es decir eso nos pasa también en lo presencial ¿no? pero el tema del voto de comunidades organizadas que hay detrás ¿no? y que tienen más facilidad de visualización pero qué herramientas podemos tener nosotras para favorecer digamos la la visibilidad y también la y darle valor también a comunidades que igual tienen valor por su diversidad pero que son minoritarias y siempre lo serán ¿no? por así decir gracias bueno los que ya me conocéis sabéis que soy un poco fanático del lenguaje y voy a empezar discutiendo el título de la sesión de hoy no la parte de ontología que la entiendo sino lo de la participación democrática en Decidim ¿qué es participación democrática en Decidim? la participación democrática de los miembros de la comunidad de Decidim o qué es es tomar parte en esa comunidad o es otra cosa porque luego lo de la democracia participativa ya sabéis que me chirría porque la democracia solo puede ser participativa si no es participativa no es democracia y entonces es como decir democracia democrática digo que sería bueno que empezáramos a compartir lenguaje para si queremos transformar la realidad también hay que transformar el lenguaje el uso del lenguaje y a veces con el lenguaje podemos llevar más a confusiones que no pasa arreglos estoy muy de acuerdo con una de las partes que ha dicho Mariona respecto de la voluntad política y la participación hemos de diseñar canales medios de participación que no puedan depender de la voluntad política es decir que se puedan ejercer a pesar de que no haya voluntad política lo que ha pasado en los últimos 20 años 25 años es que siempre se ha dicho eso hace falta voluntad política no hace falta ciudadanía con ganas y capacidad de ejercer y la voluntad política si le gusta bien y si no pues también porque es un derecho de la implicación de hecho forma parte de esta comunidad que llamamos ciudadanía llamamos pueblo llamamos estado la otra cosa es el concepto espacios de participación que ha diseñado Xavier en la presentación que ha hecho a mí la idea de espacio yo soy de digamos yo hacía las primeras impresiones se hacía con una viendamita es un rodillo que se pasaba por un cliché por lo tanto yo soy muy analógico por edad y por educación pero para mí el concepto espacio es eso espacio como esto entonces colocar al mismo nivel los procesos órganos y consultas que para mí son canales concretos por donde puede circular energía capacidad ciudadana para acceder a la política para tomar decisiones en la política ponernos al mismo nivel que la iniciativa que es un motor para activar esos canales me parece un poco complejo a no ser que la iniciativa tal como se define en esos espacios sea el proceso para poner en marcha la iniciativa entonces sí que me cuadra y luego el otro elemento que quisiera plantear es la idea esta del voto apoyo comentario que comentabas tú el voto yo solo lo utilizaría para cuando se toma una decisión porque se vota para decidir lo otro son comentarios sugerencias apoyos pero votar es para decidir entonces para mí solo me sirve pues en un referéndum en una consulta popular donde el resultado sea una decisión política en un espacio de debate abierto se comenta se argumenta se busca se busca ponderar cuánta cuánta grado de de apoyo social tiene una determinada idea pero no utilicemos el término voto porque puede llevar a la confusión y último apunte en el esquema inicial que hacía Xavier de la que me gusta mucho el de gobierno y ciudadanía arriba no está solo el gobierno arriba está la institución que es el gobierno y también la oposición los concejales y concejales de la oposición en nuestra ciudad y en todas las ciudades de este país tienen capacidad para activar canales de participación por tanto es institución y no solo gobierno gracias bueno a mí me gustaría compartir algunas reflexiones algunas ideas desde un poco mi campo que es el del diseño y el cómo los usuarios utilizan los productos digitales que construimos bueno aquí ya hemos hablado un poco de que al final pues toda la herramienta digital tiene que ser un complemento y un soporte a todo lo que ocurre en el mundo real en la vida offline pero que cada vez van a empezar a ocurrir más cosas online obviamente y yo respecto a la ontología que se va planteando justo la tenemos aquí ahora planteada parte de ella yo creo que es un ejercicio fantástico que se ha hecho en súper poco tiempo muy sólido que plantea unas bases para crecer de forma pues eso muy sólida y yo creo que muy interesante pero introduciría un tema que creo que es fundamental y es hasta qué punto tenemos que enfrentar al usuario a toda esta estructura y yo creo que mi respuesta es que lo mínimo posible o nada porque esta estructura es una estructura muy compleja que refleja un poco nuestra estructura nuestra estructura interna que el ciudadano no tiene por qué conocerla y de hecho enfrentarle a que la conozca a que la asimile a que la entienda a que sepa navegar entre todas estas cosas pues es un freno grandísimo a la propia participación yo en otro proyecto de participación en el que nosotros estamos participando con el Ayuntamiento de Alcobendas bueno con unos talleres que estábamos haciendo definiendo un poco pues precisamente ellos también tienen una cantidad de órganos consejos y tal que yo todavía no he terminado de entender y entonces estamos haciendo el ejercicio de vale todo esto como lo trasladamos a una herramienta que no asuste al usuario cuando entre y lanzamos una idea un poco naif un poco divertida que era cómo sería el Tinder de la participación o realmente podemos llegar a hacer el Tinder de la participación vale es una cosa un poco extrema y a lo mejor es meter demasiada frivolidad en algo que es muy serio pero también hay que plantearse eso hasta qué punto tenemos que plantear una herramienta que refleje esa estructura tan seria tan legal tan normativa que es la participación versus a la mayoría de los servicios con los que el usuario con los que los ciudadanos estamos acostumbrados a interactuar con Whatsapp con Tinder con todas estas herramientas que al final que toda esa sencillez lo que provoca es que se usen se usen mucho una persona del equipo de cónsul de CIDEMADRID en el Ayuntamiento de Madrid el otro día justo se quejaba en Twitter porque bueno pues con una actuación de urbanismo que ha habido ahí en un barrio había mucha gente protestando en contra y se habían ido a quejar a Change habían creado una petición en Change y entonces esta persona del Ayuntamiento decía joder ¿por qué no han venido a CIDEMADRID que tenemos una herramienta precisamente para hacer esto? y creo que la pregunta es muy interesante ¿por qué se han ido a Change a una plataforma que nada tiene que ver con el Ayuntamiento que probablemente la información no llegue o llegue mucho peor a los responsables cuando el propio Ayuntamiento ofrece una herramienta similar ¿no? y bueno yo creo que todos nos podremos imaginar muchas o algunas de las razones por las que se da un sitio o no a otro y entonces al final pues bueno yo creo que plantear un poco en plan provocación también hasta qué punto tenemos que ser un poco bestias con el interfaz con lo que es el propio diseño de las herramientas para abstraer toda esta complejidad que yo particularmente vamos tengo muy claro que nunca debemos enfrentar al usuario toda esta estructura y bueno toda la flexibilidad que ofrece Decidin por ejemplo en cuanto a configurar los procesos pues bueno ver también si esa es la forma más eficiente luego de fomentar la participación ¿no? el equilibrio es complicado pero bueno yo creo que hay un reto aquí de diseño y de experiencia de usuario y de usabilidad de simplicidad en el que la ontología y como transformamos la ontología la parte pública de la ontología pues bueno hay un debate complejo y rico por delante bueno rapidísimo de ahí de allí para aquí en cuanto a la interfaz estoy de acuerdo tiene que ser muy simple el árbol pretende ser gráfico y simple como dije se puede jugar incluso sin leerse las propuestas que sería un poco irresponsable pero también es cierto de que la gente quiere cambios pero no quiere cambiar entonces hay ciertos hábitos que no pueden permanecer la idea de quejarse y esperar que nos den la solución eso yo creo que tiene que cambiar hay que brindar interfaces simples para cambiar hábitos fundamentales ¿si? en cuanto a minorías pues el árbol es una máquina de hacer consensos el consenso atiende a las minorías una minoría puede bloquear un consenso un consenso fundamentalmente no se elige se construye entre todos por eso es que la última versión que finalmente representa al grupo es una reescritura de reescritura de reescritura ¿si? por lo tanto un consenso siempre tiene en cuenta las minorías la propuesta se va a reescribir hasta que represente al bien común y en cuanto lo anterior no me acuerdo aquí ontologías aquí ¿verdad? tú una segunda pues el árbol como dije es una ontología autoorganizada las personas van proponiendo 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 y ellas mismas van sintetizando las palabras o la taxonomía que será el resultado de la terminología que usen para los temas que tienen que enfrentar ¿si? se autocrea se autogestiona por parte del proveedor de árboles de SIDIM pues hay una predefinición de cómo se va a completar esa propuesta cómo será el modelo de documento ahí sí que hay unas ontologías hay que definir cómo se va a enfrentar ese tema definir el proceso de SIDIM también es parte de la ontología ¿si? pero el árbol en general es una ontología autogestionada por parte del pueblo no hay predefinición ¿si? rápido gracias bueno yo tengo unos cuantos comentarios acumulados a lo largo de toda la mañana entonces yo comparto la opinión del último filacero de que lo que se haga transparente para la ciudadanía tiene que ser una cosa simple entonces entiendo que el 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 esquema del proceso se tiene que desarrollar con toda la complejidad que sea necesario para poderlo entender bien y manejarlo bien pero después pues hay que ver qué abstracción de esto se comunica ¿no? mirando este esquema que tenemos en pantalla hay una cosa que a mí me chirría yo creo que el esquema es porque porque es así ¿no? pero a mí me chirría tremendamente ver que el nivel azul es el nivel azul y el nivel amarillo es el nivel amarillo y que las iniciativas que se proponen desde ciudadanía en ningún momento tiene una conexión con 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 la zona azul hasta que no se llega a la fase de proponer un referéndum ¿no? entonces yo imagino que esto representa cómo es el tema pero pero sugiero sí sí pero no no pero 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 esto significa que que partes o sea involucrando al gobierno desde el principio pero mi pregunta es ¿la cajita amarilla no puede caer en un momento determinado en una competencia que tenga que revertir hacia arriba directamente? la del final no la del principio la del final ¿me explico? a través del referéndum eso lo podrá responder el comisionado también hay limitaciones legales que no hay indicadas en este esquema lo bueno es que parte de este esquema podemos añadir y podemos tener estas discusiones así que o sea que si no hay el esquema ni se suscita la discusión ¿no? bueno esto es una cosa que a mí me llama la atención entonces yo pienso que zonas donde la iniciativa no parta necesariamente del gobierno y el gobierno intervenga en un segundo nivel o en una segunda fase a lo mejor también se tendrían que que contemplar el árbol que propone Sabrina me parece súper interesante yo haciendo traslación de una cosa que tenemos muy instalada en la cultura Facebook y recogiendo la idea de si los votos y los no votos se tienen que usar o no de una manera o de otra yo creo que al árbol añadir una política de likes daría la posibilidad de ver una de las de las una de las ramas del árbol con que soporte cuenta porque claro si todo es anónimo y yo me lo leo y ya estoy de acuerdo esto el árbol no lo está representando entonces cuál es la propuesta que puede propiciar el consenso no solamente depende del contenido de la propuesta sino de cuánta gente la está apoyando y entonces el poder ver de alguna manera cuánta gente se la ha leído la ha visto y está de acuerdo con ella y hacerlo transparente seguramente daría un elemento más de decisión y recogiendo la pregunta que decía Maite yo creo que aquí al margen de lo que se puede hacer analizando datos viendo más patrones que no se han visto y que puedan aparecer en el esquema utilizando estas ontologías para normalizar y homogenizar vocabularios y todas estas cosas hay un tema que estoy viendo aquí que sale recurrentemente en los distintos sitios en el árbol de ella y en el tema de los comentarios que es todo esto cómo se analiza porque si un árbol tiene 10.000 ramas es obvio que para posicionarte tú sobre esa propuesta no te vas a leer las 10.000 ramas entonces la gente del lenguaje natural que es una herramienta es una rama de la de la inteligencia artificial que está ya bastante desarrollada dispone de herramientas de resumen automático de texto libre dispone de herramientas de sentiment analysis de topic modeling de cosas que se podrían añadir como a nivel de complemento es decir si hay las 10.000 propuestas o las 10.000 flores que cuelgan del árbol y hay una herramienta adicional donde se identifican los temas claves de ese texto o los temas claves asociados a un nodo del árbol más general y uno además de leerse el detalle puede ver de qué va el texto antes de decidir dónde se mete a leer pues seguramente y esto aplica igual a los comentarios pues seguramente esto facilita mucho el trabajo de de procesar todo ese material que se genera de forma bastante anárquica pero que después todo este trabajo de síntesis si se tiene que sintetizar a base de leer a mano todas las cosas seguramente es bastante más complicado entonces yo creo que ahora hay toda esta rama del topic modeling y del sentiment analysis y de la traducción la síntesis automática que seguramente puede aportar para acotar un poco porque nos pasa muy a menudo en los labs que hay tantos temas y a mucha gente que no ha venido a los labs anteriores quiere discutir temas de política y para centrar un poco el debate hoy en lo que son las ontologías y a qué afectan que afectan al software no tanto a la comunidad meta de Cidim que tiene otra ontología porque tiene ejes es otro tipo de sujeto digamos con sus complejidades y todo en este caso hablamos de la ontología del software que luego tiene efectos sobre la realidad y que además alimenta de una realidad que ya tiene unas divisiones y unos tipos de entidades y de procesos etc. y dentro de esto sí que nos parece muy importante esto es una discusión que hemos tenido mucho dentro del equipo de participación del ayuntamiento entre participación política institucional y lo que serían las dimensiones comunitarias y porque no se puede abarcar todo con un software Decidim se centra más en lo que sería la política de tipo institucional si por ejemplo un colectivo quiere autogestionar un espacio cedido por el ayuntamiento pues también puede institucionalizarse aunque no sea de manera formal y tener sus asambleas y sus procesos y sus órganos y todo y podría también utilizar el Decidim entonces en ese sentido lo entendemos como un problema de escala y dejar un poco fuera todo lo que serían políticas comunitarias digamos para poder trabajar en un ámbito un poco más acotado luego nunca hablamos de participación digital yo creo que esto ya igual has tirado por ese término Mariana porque es también bastante común porque la participación no es política o no es participación otra cosa es que tenga medios digitales igual que pueda tener medios de escritura o medios verbales o medios de compósitos o con otros espacios y herramientas respecto a los comentarios tienen estructura y tienen su propia ontología que hemos diseñado para favorecer la deliberación y podríamos entrar en debatirlo no me ha dado tiempo porque es uno de los componentes pero sí que tiene estructura arbolescente se pueden votar el comentario se posiciona a favor o en contra de la propuesta que comenta y creemos que está funcionando bastante bien y dentro de poco se publica un artículo que cuantifica todos esos árboles y lo ve y hay espacio también para explorar respecto a temas de inclusión no podemos abrir todos los temas de la participación yo creo que tenemos que reconocer que una buena ontología facilitaría la inclusión beneficiaría segurísimo de mil maneras diferentes primero porque si hace falta se puede ejercer una discriminación positiva porque está todo cuantificado estructurado y ordenado y se sabe donde se puede introducir algún tipo de discriminación positiva también la lectura automática y cualquier tratamiento de datos automático facilita a gente que tenga diferentes tipos de discapacidad o de problemas igual que la traducción automática o resúmenes para quien no tenga tiempo o sea tener una buena ontología siempre favorece la inclusión respecto del tema de democracia participativa o no que ha traído el comisionado a colación a ver creo que hay toda una serie de ontologías que tienen que ver con la democracia representativa que no recoge el decidim que podría ampliar el decidim para también recoger todo eso pero como se dividen los grupos de gobierno que procedimentalismo tiene el pleno municipal en definitiva al menos nosotros lo entendemos así sí que hay una democracia que ejercen unos pocos con la legitimidad que les da el que hayan sido elegidos por votación para representar unos intereses pero los representan no los presentan porque es la ciudadanía la que tiene la soberanía y una vez has delegado eso entra en un tipo de procedimiento que creo que es bueno distinguir que es democracia representativa y cuando entra directamente a expresarse la voluntad popular de la gente de maneras diferentes desde el voto directo en una consulta hasta dar opiniones crear ideas apoyos debates de liberación pues a todo eso lo llamamos democracia participativa creo que estamos de acuerdo en el fondo igual las palabras se pueden negociar pero es importante aclarar eso respecto a la complejidad que mencionaba Álvaro creo que una cosa es la complejidad de una ontología y otra cosa es la experiencia de usuario y cómo se experimenta y creo que primero hay que hacer un esfuerzo de mapear todo lo que necesita una institución o todo lo que históricamente ha propuesto la ciudadanía si existen tantos órganos en muchas ciudades es porque han surgido por necesidades y hay gente que acude a ellos y que si se lo quita se va a revelar entonces hay que algunos límites se tienen que respetar porque son estructuras que se han creado podemos echar una bomba y reventarlo todo tampoco me parecería mal en algunos casos pero podemos empezar por mapear todo lo que hay crear una buena ontología y luego ver cómo sintetizar soy muy partidario de simplificar pero es un ejercicio que se hace cuando la complejidad está bien mapeada porque si no esa simplificación puede dejar fuera a mucha gente o puede destruir de una manera bastante dolorosa e innecesaria y dentro de eso por ejemplo una de las ideas que estamos trabajando más debatiendo entre nosotros casi en los tiempos libres es la de reducirlo todo a propuestas propuestas que pueden empujarse de manera diferente y que pueden moverse dentro del Decidima a espacios diferentes para que tengan efectos diferentes que se puedan insertar en un proceso de participación o en un órgano o en una iniciativa en otros sitios pero que la experiencia de la usuaria sea directamente poder hacer una propuesta luego ya se verá dónde termina y cómo se canaliza pero que gire todo en torno a un solo objeto que es la propuesta que yo la empujo yo la comento yo la comparto y que luego se puede ir moviendo por lugares diferentes y creemos que por ahí pueden surgir cosas interesantes porque efectivamente reduciría mucho la complejidad de la experiencia del usuario y navegaría una ontología que aparecería más o menos como un videojuego irías descubriéndola según empujas ese objeto y luego a mí me sigue fascinando que los espacios de participación más voluminosos hoy en día siguen teniendo una complejidad extraordinaria y no es porque hay un reglamento de participación de 70 páginas hablo de Facebook o de Amazon la ontología de Facebook o la de Amazon es complejísima y ahí está la gente haciendo cosas o sea que se puede ahora dar con la manera de construir una cultura en este caso de la participación en redes sociales sofisticada etcétera es complicado y creo que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto para definir esas interfaces de usuario en base a una ontología que podamos mapear bien Bueno soy David Gómez a Wikipedia en una escala bastante gran y hay estudios sobre eso y hay hay las maneras de cambiar y hay que se ha fijado que se ha fijado básico pot ser un referent entonces creo que hay un aspecte que no sé si se recull prou que es el de cuando participas en un proceso no sé si se ha fijado de visibilizar que se ha fijado pero no sé si se ha fijado que los sistemas no sé si se ha fijado no sé si se ha fijado no sé si se ha fijado que se ha fijado no sé si se ha fijado y después y después en el esquema en el esquema en aquel a la parte de dalt hi ha el gobierno hi ha la institución diguéssim hi ha l'oposición també pero podría haber el parlamento y esto es muy interesante pensando en el ple también puede tener cambiando el reglamento puede tener aspecto de parlament y el parlament es hackejable ya la propuesta de democracia 4.0 en el que cambiando el reglamento del parlament es pondera el vot de la democracia representativa respecto a una forma diguéssim híbrida en la democracia directa que es un aspecte interessant una altra cosa que té el parlamentarisme és interessant el comentari que tu feies és el fet d'agafar tot el que ja té identificat de processos d'esmenes de tipologies d'esmenes que això es pot portar a un sistema així i agafar la tipificació que ja existeix i posar-la per utilitzar les esmenes i utilitzar tota una cosa que s'ha desenvolupat amb la democracia representativa dintre dels representants i portar-ho a tota la ciutadania és a nivell un poc de síntesis o sea yo estoy de acuerdo contigo que Facebook utiliza y todas estas redes utilizan unas ontologías súper complejas que son muy operativas no estoy muy segura de que el usuario de Facebook tenga ni idea de la ontología que usa Facebook entonces lo que pienso que hay este doble nivel y entiendo que es muy importante definir bien esta ontología que tenéis porque va a ser la clave de gobernar el software que es lo mismo que hacíamos nosotros en K4Care entonces yo lo que he visto de la ontología que planteabas tú que tenías estos dos niveles de espacios y componentes me doy cuenta de que lo que tú llamas espacios serían algo así como categorías de tipos de participación y lo que tienes abajo en realidad haciendo un análisis parecido al que hicimos nosotros en K4Care son los operadores es tu lenguaje de operadores que se combinan entre sí para definir los procesos o los mecanismos a través de los cuales se van a expresar los procesos de arriba entonces yo sí que pienso que para que la ontología funcione necesitas tener claros los temas relacionados con los tipos de cosas que queréis hacer en participación ciudadana toda la ontología asociada a los procesos que implementarán los mecanismos asociados a cada una de estas cosas pero sobre todo la de los actores los actores yo creo que también tendrían que venir representados en la ontología y las acciones que también ya las tenéis más o menos claras entonces yo creo que sí que la idea es seguir por aquí pero me parece a mí que la introducción del actor como una parte más de la ontología y de la interrelación que tiene con los procesos y con los operadores estos más atómicos son las que os va a permitir que todo el mecanismo se estructure Solo quería hacer un pequeño te agradezco mucho eso porque ese es el tipo de conocimiento que necesitamos ¿Cómo se construyen ontologías desde el mundo de la informática y de qué manera qué tipo de esfuerzo de abstracción tenemos que seguir haciendo para tener un buen sistema que sea mostrado robusto y útil en otros ámbitos de la investigación y de la aplicación informática quería solo para integrar un poco más el trabajo de Sabrina y del proyecto NABU yo le he dado muchas vueltas porque me fascina la propuesta que además tiene una ontología que no no ha abusado del conocimiento que tiene para bueno explicar toda la dimensión fractal y topológica que tiene su propuesta a mí me parece muy útil ahora mismo la manera más útil que veo de trabajar con este sistema de árboles y de creación de consenso en grupos colaborativos es para la producción de propuestas que luego entre en una maquinaria más de escala más masiva porque me parece que nos falta ahora mismo un procedimiento por el que diferentes personas de buena fe se pongan a colaborar para construir algo a una esquela relativamente pequeña de hasta 100 personas me imagino que tienen la capacidad de ir leyendo todas las ramas y de impulsar la construcción de un texto de manera colaborativa y una vez que se ha formado esa propuesta pues que entre dentro de los procesos y todo porque no por ejemplo pongo solo un ejemplo que yo creo que te preocupa mucho la parte de síntesis que hay que sintetizar y que hay 10.000 propuestas en el decidín cómo se van a sintetizar no hace falta sintetizar muchas veces no hace falta en el plan de actuación municipal simplemente no hace falta sintetizar la propuesta de abrir un carril en un barrio con hacer unas jornadas de integración de la mujer en el trabajo en otro sitio porque son temas muy diferentes entonces o cuando hay presupuestos participativos por ejemplo si hay dinero para varias cosas no hace falta sintetizar simplemente se pueden hacer hay dinero para es como sería en cocina el equivalente no hay que mezclar todos los elementos para hacer un solo plato bueno pues podemos comer primero, segundo y postre y si tenemos recursos suficientes hasta podemos elegir diferentes platos no hay por qué combinar todo ¿se hizo? ¿a qué te refieres? ¿si se hizo? o sea cuando ves el PAM cuando ves el PAM el resultado del PAM cada una de las de las soluciones es la integración supuestamente de varios procesos algunos de Decidim y otros de otro sitio podrías volver a ver la trazabilidad hacia arriba que ahora es difícil porque es un PDF y una otra cosa no, no, no la trazabilidad del PAM la puedes ver perfectamente navegable por enlaces porque el PAM no es un PDF es un conjunto de tarjetas navegables en el Decidim y la trazabilidad hacia atrás la puedes ver perfectamente y efectivamente se integran una serie de propuestas no siempre hay muchas propuestas que son que pasaron a ser resultado directamente y otras fusionan varias lo que quería decir es que tenemos que la fusión está quien la hace ¿no? sí en este caso lo hizo la fundación dentro de un tema todavía hay muchas opciones dentro de un tema entonces dentro de ese tema hay que sintetizar para alcanzar la decisión sí dentro de un tema ya hay un debate de muchas opciones eso evoluciona y alcanza un consenso que no tiene que mezclarse con otro tema claro o sea si un tema es muy simple lo hacemos o no lo hacemos pues el árbol tendrá dos ramas pero cuando el tema es más complejo ¿qué necesitamos hacer? pues habrá muchas propuestas entonces dejamos que el propio grupo se autogestione ¿no? es la mecánica del árbol que propone sí, sí, sí lo sé pero que solo que el problema no era de 10.000 a 1 sino que normalmente es de 12 a 1 o si hay una mecánica mucho más que permite más complejidad en esa elaboración pues podría aumentar la escala sí, en el caso del PAN por ejemplo claramente fue el equipo de gobierno quien tomó la decisión última en función de los diferentes con ayuda de diferentes agentes etcétera pues no existe una cosa así como el gobierno hay diferentes personas y esas personas tienen equipos y hay de todo pero realmente fue un esfuerzo de síntesis que en este caso sí que era de arriba abajo lo que es de abajo arriba en ese proceso en concreto fue la creación de propuestas y la expresión de los apoyos que tenía aunque algunas propuestas ya era el resultado de un proceso asambleario como las citas presenciales que ya traía el consenso de ese grupo que se citó en un espacio para deliberar y producir una propuesta en todo caso Decidim busca poder facilitar todo tipo de mecanismos algunos que en algunas situaciones es relativamente inevitable que haya un equipo de gobierno que tiene que ejecutar algo y que es el que tiene que sintetizar pues a veces porque puede que no le dé tiempo a la ciudadanía a llegar a un consenso y hay que ejecutar el presupuesto de un año o sea hay limitaciones que nos vienen de arriba y en otros casos sería fantástico incluir también mecanismos que sin que nadie desde arriba cierre o integre nada el sistema mismo permita esa integración colaborativa yo solo quería decir que en relación a eso de la necesidad de sintetizar o no estoy de acuerdo en que a veces no hace falta que estén conectadas todas las propuestas pero sí así como en temas económicos tú puedes ver en el ayuntamiento ahora del total de presupuesto del ayuntamiento por las cinco tinencias y después puedes ver o sea puedes llegar hasta el nivel de factura de qué es lo que se ha gastado en el centro cívico más chiquitito de un barrio y si mueves algo en el centro cívico afecta el total del presupuesto del ayuntamiento o sea que hay una estructura fractal que te permite identificar todos los niveles yo creo que a nivel en temas de decisión también tendría que ser así tenemos que tener un mecanismo que puede ser que no quieras decidir totalmente hasta el último nivel pero si querés llegar el mecanismo te lo tiene que permitir aplausos aplausos gracias